Si hay algo que medio se normalizó durante los últimos 3-4 meses, es el hecho de tener reuniones a través de plataformas de videollamadas. Tener que tener contacto con otras personas de una manera así a la distancia, como para organizarte laboralmente. Te pones ahí, charlas, hablando sobre un tema, perdiste una hora de tu día con eso. Y generalmente, en mi estado de situación, yo tengo entre un mínimo de 4 por día, a un máximo calculado, anotado, en un cuaderno de 10 videollamadas por día. El peor día de la vida. Es verdad, está documentado. Después de ese día estaba pidiendo a gritos, por favor, pero por favor, poder salir de mi casa. Porque no quería hablar más con nadie, no quería verle la cara más que a nadie. Y encima, enfrente, una pantalla. Así que imagínate cómo estaba. Y son agotadoras las videollamadas. Son más agotadoras que una reunión común. Son muchísimo más agotadoras. Hay algo de que estás hablando a la nada, que es como... Sí, yo leíte una nota de un psicólogo al respecto de por qué pasa eso. Y es por lo que estás diciendo vos, Uli. Es como... El cuerpo, el cerebro, es como cuando estás hablando ahí, es como que no puedes registrar a la otra persona. Todas las gestualidades y, viste, todo el lenguaje corporal que tenés en la vida real. Y es como al no poder identificar todo eso, el cerebro hace mucho más esfuerzo para entender a la otra persona y leer todo eso. Claro. Entonces eso es lo que te provoca más cansancio. Claro. Sí, probablemente eso. Probablemente que tengas como que hacer en realidad también un esfuerzo doble o triple para tratar de entender a la otra persona porque te estás pisando constantemente mientras estás hablando. También eso también implica como un agotamiento muy grande. Y entendiendo un poco y llegando también como a una especie de contrato implícito conmigo mismo para entender que de ahora en adelante mi vida es esto, ¿no? Como hablar con otras personas a través de una pantalla y tratar de ponernos de acuerdo. Y a las próximas dos o tres horas del día tener que volver a hacer una videollamada con la misma gente porque no te pusiste de acuerdo. Bueno, esa es la nueva normalidad que todo el mundo está hablando, ¿no? Una porquería. Una porquería. Es como... Yo preferiría como que abracemos un poco la distopía y la locura y tengamos menos videollamadas y más gritos en las calles. Se los pido por favor. Necesito ver autos prendidos fuegos y gente... Un poquito, un par. Un poquito, dame un poco de distopía para salir de esas cosas. Menos videollamadas y más mails. Menos videollamadas. También es una posibilidad, ¿viste? Como hay muchas videollamadas que podrían haber sido mails, es verdad. Pero bueno, como dices hermoso, subrate a boring dystopia, ¿no? Como esto es una distopía bastante aburrida dentro de todo. Pero encontré una manera de canalizar porque lo que me pasaba mucho es que me encontraba también mientras tenía conversaciones con gente trabajando al mismo tiempo, ¿no? Decir, che, hablo con vos y mientras hablo con vos trato de hacer también mi trabajo, ¿no? Entonces me daba cuenta que eso lo único que hacía era como agotarme el doble o agotarme el triple, ¿no? Porque no estás frenando nunca. Estás tratando de resolver los problemas con un hemisferio del cerebro que es lidiar con personas y resolver los problemas que tenés puntualmente en tu bandeja de entrada en este momento con el hemisferio derecho. Entonces estás ahí como mucho más tensionado. Y encontré como una especie de hack, ¿no? Porque una buena manera de cortar como el agotamiento a la videollamada es mezclar con otra cosa. Yo me di cuenta, ya estaba haciendo otras cosas. Y dije, bueno, la videollamada es trabajo, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo dos trabajos al mismo tiempo? Digo, ¿por qué estoy haciendo...? Digo, ¿qué puedo hacer yo al respecto como para que este momento de videollamada sea un poco más lúdico, sea un poco más divertido? Yo estoy resolviendo los problemas de mi trabajo, pero al mismo tiempo, digo, aprovecho como para divertirme en el proceso. Y mi idea de diversión es un poco extraña para la mayoría de la gente que escuche Cerebro de la Bestia ya lo debe saber. Pero encontré el hack que es básicamente reordenar absolutamente todos mis Pokémons en sus cajas, en medio de videollamadas. Entonces, mientras estoy hablando... ¿Es un Excel? No. Las cajas de Pokémon son básicamente Excelsuny. Puede ser, porque el mundo está lleno de bases de datos y vivimos en este mundo horrible. Nombre episodio. Las cajas de Pokémon. Cajas de Pokémon son básicamente Excelsuny. Entonces lo que hago es, mientras estoy como charlando, haciendo un brainstorming, poniendo como un startup de alguna campaña o algo por el respecto, mientras estamos hablando, yo estoy ordenando mis cajas de Pokémon por tipo. Por tipo, por tipo, y cada caja por tipo está ordenada numéricamente por el número que le corresponde al Pokédex al Pokémon. Bien. Entonces, en este momento tengo... 3, 4, 5, 2, ya les digo, porque esto es más fácil de verlo, porque apretando la X entras directamente al box list. Y les puedo decir cuántas cajas tengo. Y esto me ayudó a entender otra cosa que yo no sabía. Porque cuando ves el amontonamiento de cajas, en este momento tengo 18 cajas llenas de Pokémons, ¿no? De distintos tipos, ¿no? Water, Fire, yo los puse en inglés. Así agrupé Rock and Ground, que eso no sé si se hace, pero lo agrupé. Está bien, es tu Pokémon, tú decís. Grass, Electric, Fighting, Psychic, Ghost, bueno, todos, ¿no? Fui armándolos y me empecé a dar cuenta de algo. Pero que es lo que, de alguna manera, empezó a picarme de vuelta las ganas de volver a Pokémon. No tengo tantos Pokémon como pensé que tenía. En el momento donde incorporé esta nueva organización y fui separándolos, me di cuenta que, che, che, digo... Tengo pocos tipo Hada. ¿Por qué tengo tan pocos tipo Hada? Claro, cuando los tenés todos agrupados, todos un malón de Pokémon tirado por todos lados, uno en un lado, uno en el otro, te parecen muchos. Pero en el momento donde te pones a organizarlo, te empezás a dar cuenta que no tenés tantos. Claro. Claro. Y ahí es donde me vuelve a agarrar de las pelotas Pokémon, ¿no? Y bueno, flaco, es momento de salir a buscar tipo Hada, me parece. Por otro lado, también dije, ah, bueno, tengo muchos por ahí dando vueltas en Pokémon Home. Es verdad. Entonces, parte de toda esta semana, ¿no? Donde tuve tantas guías llamadas, fue tratar de establecer un orden y prioridad de trabajo, mientras que al mismo tiempo estaba con el Pokémon Home y tirándolos a Pokémon Sword and Shield para reorganizarlo, los que tenía. Y el exceso, mandarlo de vuelta a Pokémon Home como para que empiece el circuito, esa especie de rueda financiera de Pokémon para mandarlos para todos lados. Entonces, en este momento tengo como una especie de sistema bastante organizadito con Pokémon que por ahí me gustan, pero que nunca voy a usar, que los tengo en mi juego y los que tengo como directamente como Pokémon a nivel inversión, ¿no? Son mi ruleta financiera esos Pokémon. Los tengo en Pokémon Home. Entonces, estoy jugando a la bolsa con Pokémon ahora, ¿no? Ah, estás en esa. Ordené mis stocks. En el mercado de... Esté en el mercado de compra y venta de Pokémon. Organicé mi stock, ¿no? Mi... Mi porfolio de Pokémon. Y los tengo como bastante ordenados. Y estoy medio en esa, ¿no? Como en medio de una bella llamada. Por ahí no estoy con la Switch, pero estoy con el Pokémon Home abierto en el celular. Y mientras le digo, no, ¿sabes lo que me parece? Que tu idea es una mierda y tenés que hacerla de vuelta. Estoy tirando un Pikachu para que le agarre un chino. Y la verdad que me hace bien. Me hace bastante bien. Porque es como que... Las videollamadas son difíciles. Son agotadoras. Pero saber que después del otro lado por ahí recibo un Porygon. Te ayuda un montón. Y la verdad que ayuda un montón. Te ayuda un montón. Sobre todo si son internas. Pero en algunas con clientes, ¿viste? Que a veces por ahí son presentaciones, más que nada. Y cuando está presentando algún compañero. O sea, yo no tengo que hablar. Y están hablando de cosas que yo ya sé. Entonces es como que digo, bueno, mientras... Ahí vendiendo frutitas. Pescando. Claro, lo más automático. Lo que más puedas automatizar. Tienen que ser como cosas que sean como no implique demasiado, demasiado como trabajo mental. O trabajo, ¿viste? Como racional. Como para que puedas hacerlo automáticamente. Entonces yo lo que me di cuenta también es que encontré una manera de organizarlo rápido con el D-pad de la Switch. Entonces cuando yo estoy hablando y estoy hablando y al mismo tiempo mientras hablo. Y estoy discutiendo una idea. Y estoy prestando atención a eso. Estoy recorriendo las cajas como un campeón. Hablame de multitasking, maestro. Para mí el paso que sigue es que tú... Bueno, igual Pokémon tiene eso de que se puede jugar con una mano muy bien. Pero si no, el paso que sigue que yo hice para Animal Crossing es configurar el control para poder jugar con una sola mano. Puse todas las tareas que necesitaba de un solo lado. Entonces con una mano entras, salís, aceptás, te moves. Te ves todo resuelto. ¿Cómo manejas con una sola mano todo Animal Crossing, Uli? ¿Y qué haces con la otra mano? No quiero preguntar qué haces con la otra mano, Uli. Trabajás, moves el mouse, escribís, rascás alguna parte del cuerpo, cualquiera. ¿No? Todo el cuerpo. Sí, yo os hago lo mismo. En Pokémon se puede porque aceptás con ZL y ZR muchas veces. Claro. Medio que lo resolvés. En Animal Crossing la más fácil es poder moverte con el stick derecho. Si podés mover el personaje con el stick derecho, casi que tenés todo resuelto. No vas a necesitar la otra mano. Si no, lo que hice fue sacar el Joy-Con y usar las flechitas del izquierdo para las cosas más útiles que están en el Joy-Con derecho. Y ahí también podés jugar con una mano. Pero es una configuración un poquito más complicada. Pero se repudió. Y vos encontraste, porque a mí lo que me pasa de eso es que salgo de las videollamadas con alguna realización. Que no solamente tuve como aproveché ese momento para hacer algo laboral, sino que también aproveché ese momento para hacer algo personal. Entonces le quita un poco la presión de la videollamada en ese momento. Como lo convierte en algo. Y a veces me encuentro como, oh bueno, tengo una llamada, tengo que hablar con este, tengo que hablar con el otro. Y por ahí son llamadas, viste, como multitudinales y todo eso. Y decís, ah bueno, pero por ahí esto también me permite por ahí entrar al home y tirar un par de Pokémon. Entonces ya estás esperando un poquito todo eso. Cosa que no hubieras hecho solo. Mentalmente empezás a pensar las videollamadas como momentos de relax. Y es lo peor. Es lo peor que te puede pasar en la vida. Porque estás como, de alguna manera, autogestionando tu tiempo. Como tratar de meter microdosis de momentos de relax en momentos de trabajo. Y seguís alargando los momentos de trabajo. Claro. Muy invasivo esto. Es peligrosísimo y entiendo que... Es peligrosísimo. Pero, la verdad que a esta altura lo que te sirva para seguir adelante, dale. También es eso. Es un poco eso también, ¿no? Como tratar de encontrar ese balance. De decir, bueno, si esto me ayuda a no quemarme, lo hago. Pero ¿estoy tapando un problema mayor o no? Sí. Lo sabremos en los próximos meses. Sí, pero no estás tapando un problema mayor vos, sino que lo estamos tapando todos juntos como sociedad. Entonces, no es todo tú. Es verdad. Claro, no es toda mi culpa. Puedo echarle un poco la culpa a la sociedad. Siempre. Que es lo que yo quería. Bienvenido. Gracias, Uli. Gracias, Uli. Pero, eso es lo que me pasa a mí puntualmente, es que es toda la cuota de gaming que pude tener en la semana, más que otro título que estuve jugando después de ahora, que no voy a hablar de ese título, porque no quiero absolutamente comentarios de la gente al respecto. Es todo lo que pude incorporar en el mundo del gaming, ¿no? Como estos momentos que son básicamente momentos de gestión. Es laburar dentro de un videojuego. Bueno, y qué sé yo, está bien. Si yo la paso bien, qué mal me hace. Ninguno. ¿Quién son ustedes para juzgarme? No lo sé. Ya todos sabemos que te gustan las planillas de Excel. Todo el mundo lo sabe. Déjenme en paz. No me juzguen. Pero bueno, Afro, vos tuviste la oportunidad de jugar un poco en materia Nintendo esta semana. Sí, esta semana estuve dándole un poco a la Switch. Y en primer lugar, me bajé y probé el Ninjala. No voy a hablar mucho, porque ya hablaron bastante ustedes la semana pasada. Solo quería decir que me copó. Concuerdo con Uli en que me parece que le falta un modo... O sea, me gusta el gameplay, pero creo que le falta un modo de juego particular. O sea, es como que le falta eso, ¿viste? Como el Team Death, Match y el Todos contra Todos que tienen. No aprovecha bien las mecánicas propias del juego. Pero tendría que tener un modo particular que aproveche bien todo. Que esté pensado exclusivamente para este juego. Así como sucede en Splatoon. Es como que le está faltando eso. Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes que le falta un Battle Royale? No, no, por favor. Y después quiere decir que, boludo, el juego arranca literalmente... Porque esto lo habían dicho, creo que lo había hecho Uli al pasar. Que arranca con un video de YouTube. Y dije, bueno, ¿cuántos juegos arrancan con una cinemática? Y dijo, tú traes un video de YouTube. Claro, dijo, tú traes un video de YouTube. Y dije, bueno, es una cinemática, qué sé yo. Es choto, pero... No, no, es literalmente un video de YouTube. Te pone como cargando y se te abre como un plugin de YouTube. Y el browser de la Switch. O sea, el browser de la Switch es una herramienta que existe. Que no podemos acceder nosotros, pero que está acá. Tanto ves una web cargada en Switch. Es eso lo que pasa. Es una fan. Si se te abre el video así y te muestra el video. Encima lo buferea muy mal, boludo. Se me veía todo pixelado, todo roto. Ni siquiera lo estaba ejecutando bien. No, una vergüenza. Una vergüenza. Todos los primeros dos minutos de Ninjala, toda la parte de menús y aceptar cosas es un dolor de huevos. Ah, tenés que firmar como dos cosas gigantes. Sí, sí, que es medio confuso. Es re confuso. Y lo de los videos de YouTube es rarísimo. Pero papu, ¿sabés lo que debe salir a nivel servidores? Tener que hostear un video. No. O los datos que se ahorran de instalárselo en la consola. Metemos un embed en uniframe y sale en YouTube. Es que sí, boludo. Para que si lo van a equipear todos. Claro, y después más fácil también el día que lo actualicen. Listo, cambian la URL. También. De plugin y listo. No, bueno, eso. Después el juego me gustó. Me parece que estuve jugando un toque. Creo que estoy en nivel 7, 8, una cosa así. O sea, ya pudiste llegar a la ciudad. Sí, sí, pude llegar a la ciudad. Igual, ¿sabés qué? Pude jugar una sola vez en la ciudad. Porque yo ponía para la ciudad. Y me ponía a cargar la partida. Y cuando arrancaba, arrancaba en otro nivel. A mí me pasó. Debe ser un tema de que no hay tanta gente. Alguna cosa así será. Sí. Pero a mí me pasó. Sí, sí. Si una sola vez fue jugar en la ciudad. Y era un Team Deathmatch. Que no está bueno en la ciudad el Team Deathmatch. Porque todos van al mismo puente. O sea, es como que... Porque es la parte más libre. Termina siendo lo mismo. Es como que termina siendo lo mismo que jugar en el otro nivel. Porque todos van al mismo lugar. Y es como, no están todos corriendo por la ciudad. Y dando vueltas. Pero cada tanto te subís a un edificio y está un poco bueno. No, es que está bueno, digo. Pero no necesitas hacerlo, digo. Claro. Podrías no hacerlo. No sé cómo me siento con el piedra, la pelo, la tijera. Es como que no me termina de te convencer. Es como que... Ese momento es re difícil. Es re difícil ese momento. Para mí le falta como emoción a eso. Es como que... O sea, yo entiendo lo que decías vos de juego psicológico y todo eso. Pero, no sé. Se me hace que no es divertido en la práctica. Como, no sé. Podría estar solucionando... Podría haber otra manera de solucionar eso. Lo bueno de eso es que... Cuando estás en esa no te puede atacar nadie. Es como... Es el enfrentamiento a vos con el otro. Se arma como esa especie de campo de fuerza donde no te puede atacar nadie. Ah, ese es el campo de fuerza. Ese es el campo de fuerza, sí. De a poco voy a entender. El juego me gustó. A grandes rasgos le voy a seguir jugando un toque. Pero por ahora es como que siento que le falta... Magia. Es como que... No me veo jugándolo a largo plazo. Eso es lo que me pasa. O sea, como si me pasa, no sé. O volviendo, que es lo que me pasa con Splatoon, ponele. Y es un juego que va a encontrar... Yo creo que va a ir encontrando su norte con laburo. Con iteraciones. Y con banca de usuarios. Fortnite salió en el 2017, chicos. O sea... Sí, pero Fortnite ya tenía de entrada como un modo de juego que fue bien. Era robado de otro juego, ¿no? Pero se bancaba por sí mismo. Está faltando eso. Pero no era un Battle Royale, chicos. Era otra cosa. Digo, van a encontrar su norte. Este tipo de juegos que son como juegos barra servicios. Van a encontrar su norte con el transcurso del tiempo. Sí. Es así. Eso seguro. Lo aprendimos a eso. Sí. Y ojalá que sí. Y bueno, después otra cosa que estuve haciendo. Porque les cuento que estuve con una situación en la que me di cuenta en un momento, ¿viste? Entrando a la eShop y viendo geladas. En que tuve como una situación de, boludo, no puedo creer la cantidad de videojuegos que hay. No existe. No sé si a ustedes les pasa. Pero cuando te pones a ver en la eShop o en Steam o en cualquier lado. Juegos indies. Es como, no tiene sentido, chicos, la cantidad de videojuegos que existen. Es como, salen mil juegos por día. Hechos por personas como nosotros. Es como, no, muchos juegos. Y la mayoría de estos juegos, la gran, gran mayoría, o sea, más del 90% de estos juegos, se pierden. Es como, listo, ya está. Y por ahí hay, puede ser que hay un par que, o sea, puede haber muchos que estén buenísimos. Pero es como que quedan perdidos, ¿viste? No tienen marketing, no tienen un distribuidor como Devolver, ponele atrás, o como Anapurna. O Chucklefish, ¿viste? Que los mueva. Nadie les hace reviews. Entonces, como que quedan ahí. Entonces, aproveché que en Switch hay muchos juegos muy, muy, muy baratos a nivel un centavo. Y me aproveché y dije, wow, me empecé a comprar varios de estos. Que comprar es una forma de decir, porque en realidad son todos gratis. Sí, usas moneditas, claro. Claro, un centavo es una moneda. Yo tengo en este momento, no sé, 200 monedas. Como nada. Si un juego de 10 centavos son 10 monedas. Es como TAC, gratis. Sí. Y así me bajé varios jueguitos que estuve probando. Y les voy a contar como un popurrí de estos, medio rápido. A ver, me voy a detener mucho. El primero es The Big Journey. Que si ustedes lo ven, a The Big Journey, es básicamente un clon de Loco Rocco. Loco Rocco era un juego para PSP. Para mí, de los mejores juegos de PSP. Y creo que mi exclusivo, mi first party de Sony favorito de toda la vida. El juego que amo. Y los dos Loco Roccos. Y este es muy parecido a Loco Rocco. Nada más que en vez de ser Loco Roccos, que eran como unas bolitas amarillas, distintos colores uniformes. Acá es un gatito redondo. Y lo que tenés que ir haciendo es girando la pantalla de izquierda a derecha. Para que el gatito vaya girando y moviéndose por el escenario. Y en vez de agarrar otros Loco Roccos que te hacen más grande, acá lo que agarrás son como dumplings. ¿Viste? Es empanaditas chinas. Sí. Y bueno, mientras más dumplings corres, te haces más grande. Entonces pesas más y podés pasar por otros lados. Básicamente esa es como la mecánica. Es muy lindo. Visualmente es un juego que tiene estética bastante linda. Muy simpática. La música no está buena. Que será como uno de los puntos más fuertes de Loco Rocco. Acá es como bastante repetitiva. Y el gameplay es simpático. O sea, no... No es un juego muy desafiante. Es como esos juegos para jugar relajado. ¿Viste? Y estar ahí, tipo, chileando. Algo sencillo. Y simpático. Pero está lindo. Es un lindo juego. Está muy barato. Y sobre todo, si no... Si son huérfanos de Loco Rocco. Como yo. Porque no... Y tienen ganas de jugar algo parecido. Este es como que está bastante bien. Me interesa, ¿no? Está lindo. O sea, siempre quise jugar Loco Rocco. Es eso. No sé si este me interesa particularmente. Pero si es que sirve... No, o sea... Sirve. O sea, no es ni en pedo... No, obviamente. Tan bueno como Loco Rocco. Pero estamos hablando de que sirve. Sí, sirve. Loco Rocco es una maravilla. O sea, si lo pueden jugar... Júguenlo. Sobre todo el 2. El 2 es... Goti. De PSP. Después estuve jugando al Runner 3. Que este juego sí es bastante conocido. La saga Runner. Los Beat Trip Runner. Y el 3 es el primero que es 3D. Porque los anteriores eran en Pixel Art. Ah, perdón. Y en este el personaje y todo el entorno y todo el coso es como 3D. Lo cual le permite... Bueno, ¿para qué es Runner? O sea, Beat Trip Runner o Runner. Son como su nombre módica, juegos Runner. Donde tenemos un personaje que corre solo automáticamente de izquierda a derecha. Y nosotros tenemos que apretar botones para saltar, para pegar patadas o para agacharnos. Claro. Esas son como las 3 cosas que podemos hacer. Después podemos hacer un doble salto, podemos caer más rápido. Como que se complejiza también un poco el movimiento. Es como que esos son los 3 movimientos básicos. Pero después en cómo los vamos encadenando hay como una complejidad de cosas para hacer. Y el personaje corre solo automáticamente y nosotros tenemos que ir haciendo estos movimientos muy rápidos. Para evitar todos los obstáculos que van apareciendo al ritmo de la música. Porque los niveles también son medio musicales. Tenemos que ir agarrando como unas gemas y unas barras de oro. Y conforme nosotros agarramos esto hacen sonidos. Y todos esos sonidos y todo está como muy coordinado con la música del escenario. Este Runner 3 a diferencia de los anteriores es 3D y lo que le permite es que la cámara pueda hacer movimientos locos. Que los niveles tengan profundidad. Que haya niveles donde puedas elegir por ejemplo si querés ir para un lado o para el otro. Cuando vas corriendo. Que los obstáculos por ejemplo sean cosas que se acercan hacia la pantalla o que se mueven. Como que le da un poco más de dinamismo a eso. A la vez que para mí pierde un poco de personalidad. Como no se ve tan lindo para mí este 3D y este arte que tiene. No se ve igual, se ve lindo. A ver cómo eran los otros. No, no, se ve lindo. Pero para mí los otros tienen más personalidad. Claro. Como me parece. Ese que tiene un pixel art que resalta un poco más. Es un poco más simpático. Pero este juego está buenísimo. Está buenísimo. Es como de este género de plataformas runners. O sea, creo que son los mejores. Sin dudas. Y está re bueno. Este es un juego muy muy divertido. Que creo que está a 15 dólares originalmente. Y ese es otro de los que pagaste centavos. Sí. Creo que lo compré a 50 centavos. Una cosa así. O un dólar ponele. No sé, pero estaba muy barato. Y es un juego que creo que salió a 15 dólares. Pero estaba re bueno. Este juego está muy bueno. Muy divertido. Y difícil. Se pone re difícil. Y este sí. Este no es como el otro. Para que es para... El Big Journey era como para jugar algo relajado. Y este no. Este es como para... Pero podés jugarlo sin pensar un poco. ¿O no? Por más que pierdas mucho. Sí, sí. Pero te estresa. Claro. Sí, hay un nivel de estrés que no podés esquivar. Sí, no, no. Porque vas a perder muchas veces. Porque es de los juegos... Estos juegos son prueba y error muchas veces. Sí. Como... Salvo que tengas unos reflejos de la concha de la lora, ¿viste? Es como que el nivel recién lo vas a pasar cuando... Lo separa de memoria. Memorices bien. Sí. Claro, cuando memorices bien el timing de todas las cosas. O sea, se puede hacerlos sin memorizarlo. Pero tienes que tener muchos reflejos. Claro. Muchos, muchos. Y después, el tercero que estuve jugando, que les quiero recomendar también, es un juego que se llama Elliot Quest. Voy a ver. Que... Elliot Quest es un... Es un... Plataforma 2D, pixel art, que está fuertemente... Con elementos de RPG, que está fuertemente basado en Zelda 2. En el Zelda 2 de NES. Que... Yo siempre dije que es una estructura de juegos que es espectacular y que más juegos deberían usar. O sea, muy pocos juegos la usan. Que es esto de tener un overworld. En donde vos te vas moviendo con... El personaje vista... O sea, cenital. Y de ahí vas entrando en distintos lugares que son como dungeons. Son como mini niveles metroidvanescos. Claro. Pero niveles. No son... No es un mundo entero. Y en este juego tiene una onda medio... Es un personaje medio como griego. O sea, no se sabe qué... Que vienes porque es un mundo de fantasía. Pero es como un tipito con una túnica. Claro. Medio griega. Que dispara flechas. Eso es como tu ataque principal es disparar flechitas. Y te vas... La historia es medio... Medio... Críptica. Es como que... Estás en un mundo medio que parece que hubo como un apocalipsis o algo raro. Tu personaje parece que tuvo una vida bastante oscura. Tiene como un pasado muy oscuro. ¿Hablas con gente? Y arrancas muy bien. No. Sí. En un momento sí. Al principio no. Está bien. Porque al principio estás como muy en el medio de la nada. Después más adelante llegas a un pueblito. Y es exactamente igual a los pueblos del Zelda 2. Está bien. O sea... Están todos caminando así izquierda a derecha. Te acercás a un personaje y le puedes hablar. Se ve lindo. Se ve muy lindo. Este juego está re bueno, chicos. También. Es un juego súper desconocido. Digo, no lo conocen a nadie. Y yo me lo bajé porque también estaba... Sentados. O sea, estuve viendo muchos juegos. Estuve como pasando en muchos juegos. Sí, sí. Estuve como... Es como un nuevo pasatiempo mío. Una vez por semana entro. Veo las ofertas y veo los juegos que hay. Más sobre todo ahora. Que si te paras directamente en el juego te muestra el trailer. Eso está bien. Lo cual está buenísimo porque es más fácil para verlo. Y este GCH se ve lindo. Y lo bajé y la verdad es que es muy divertido. El personaje se controla re bien. Es como la física está buena. Los controles están buenos. Es desafiante. Es lindo. Y se va poniendo cada vez más copado. Porque mientras vas avanzando más en el juego. Vas ganando un montón de habilidades nuevas. Y entonces es medio celdesco. ¿Viste? Claro. Y cada vez vas ganando habilidades. Sabedades nuevos, por ejemplo. O tenés situaciones en la que... No sé. Ya es una pantalla que está todo oscuro. Y una cueva. Y no podés pasar porque no ves nada. Entonces hay pinches. Y te pinchás y no los ves porque no ves absolutamente nada. Y después cuando estás en otro dungeon, ponele, terminás el dungeon y ganás el ítem de la linterna. Entonces ahí podés ir a la cueva y pasás porque ves la linterna que hace una luz alrededor tuyo. Es como tienen esa estructura, ese sistema de progresión de Zelda que lo hace lindo. Así que si están buscando un plataformas medio celdesco, está bueno. 12 centavos estaba bueno. Buena cantidad de centavos. No sé si sigue estando así. Pero... Me gustaría esto casi como una sección de afro. De como raspando el tarro. ¿Viste el fondo del tarro? Una cosa así. Sí. Compré juegos por centavos, me re copa. Ojo. Dale, lo puedo hacer. Es un servicio. Sí, sirve. Lo puedo traer de acá. Bueno, por semana entonces les voy a traer mínimo un jueguito. Me gusta, me encanta. De centavos. Centavo game, me gusta. Sí, todo por un centavo. Sí, entren a... Consejos, si no son de entrar, entren a la ishop a la sección de ofertas. Encima ahora se puede filtrar, con lo cual la pueden ordenar por precio. Cuando los más baratos primero. Hay muchísimos juegos por centavos. Y también hay un montón de juegos que decidieron en algún momento. Nosotros vamos a valer estos centavos. Y están así hace años. Viste que no es una oferta. Es como, este juego la verdad vale esto. Si más gente se entera que existimos, me sirve. Pero no. Claro, sí, sí. No me lo mienten. Porque yo entro ahí cada tanto. Y hay algunos que... No era una oferta entonces. Yo ya lo pensé esto. Y no, está así desde siempre. Y está bien, es una estrategia. Sí, sí. Hay uno, el Grim Reaper o algo así se llama. Que es un juego que siempre que atrás lo vas a ver. Es un juego que tiene como un personaje. Tipo en el logo de Onda medio médico de... Renacentista. ¿Viste esa máscara? Sí. La ubicás tipo pájaro. Sí. Bueno, ese juego está siempre ahí. Ese es un juego que creo que sale 20 dólares y está 10 centavos. Una cosa así. Y está siempre. Pero bueno, no, nada. Entren, revisen. Porque no solo hay juegos que son así... Porque tenés casos y casos. Tenés estos juegos tipo el Big Journey o Elliot Quest. Que son juegos que son baratos de por sí. Pero a veces te encontrás con juegos como el Runner. Que justo están baratos en ese momento. ¿Viste? Es como que le meten 90% de descuento a los Steam. Y nada, te los compras por centavos. Me gusta. Lo vamos a tener en cuenta. Espectacular. Afro. Buena. Me quiero la sección. Trae uno por día. Uno por día. Pero bueno, también en este grupo, ¿viste? Como tenemos como cierta ficción de vidarnos, tirarnos hacia otras plataformas. Hacia la competencia, dirían algunos. Pero para nosotros es todo un poco lo mismo, ¿no? Porque Uli estuvo jugando mucho en PlayStation. Y sí, estoy hace un rato, ¿no? Tengo... Va mi novia, ¿no? Pero bueno, vivimos juntos. Tenemos una PlayStation 4 Pro. Y trato de hacerme amigo. Cada tanto vuelvo. Tengo ahí mi usuario de Play de siempre. Y no, ¿viste? No pego, no pego con el menú, no pego. Siempre hay algo que me echa un poco y nada le gana al estar de cero a Zelda en tres segundos, ¿no? Que es lo que decimos de la Switch. Entonces termino siempre en el mismo lugar. Pero siempre otro lugar común para mí es Fortnite, ¿no? Sigo jugando Fortnite todo el tiempo. Volví un poco más con esta temporada y estuve jugando más. Sobre todo por esto de que si yo sé que entro en cierto horario de la noche, está mi hermano y está mi primo jugando. Y charla un ratito. Che, ¿cómo están? No sé qué. Matamos unos giles, unos bots. Estamos... Es divertido, ¿no? Es compartir un poco. Lo estuve haciendo más y el otro día dije, ¿puedo jugar en la Play esto, no? Existe, ellos están jugando en Play. Yo había tratado varias veces y lo que me pasaba siempre era, en Play no hay motion control para apuntar. Y la verdad que para mí es esencial el motion control. Puedo construir de una forma que no hay chance de que pueda hacerlo con un stick. Puedo saltar y apuntar en el aire, cosa que en la Play tenés que levantar el dedo. Del stick para apuntar, para saltar, digamos. Entonces es como... Ah, eso es más difícil, claro. Y pensá que si vos querés saltar y moverte en el aire tenés que tocar X. Claro, no podés. Sí, sí, no podés. Y tenés que hacer un movimiento rápido porque tenés que tocar X. Y es el mismo dedo que usás para saltar, es el que usás para mover la cámara. En cambio, si tenés el dedo en el X siempre, total, moves el joystick. Y apuntás, haces unas cosas más analógicas. Hablamos siempre del motion control, está buenísimo. Pero cuando jugaba en Play un poquito era... Che, esto se ve increíble, pero no puedo jugar así. Me siento duro de cartón, soy Robocop en la 1. No puedo hacer algo ágil acá. No puedo construir y disparar. Ninguna de las habilidades que fui desarrollando a lo largo de 800 horas. Entonces, desde hace un tiempo que dije... Amo el motion control, pero me voy a tener que desprender de él. Voy a tener que dejarlo de lado. Si quiero poder ser un poco más agnóstico de plataformas. Y un día por ahí jugar en PC, y un día por ahí jugar en Play. Y seguiré jugando con joystick, pero... Igual el joystick, el mouse es su propio mundo también. Estoy seguro que el mouse es su propio mundo. Y no dudo de que sea superior el mouse. Porque he jugado FPS y estoy en esa. Todo bien algún día jugaré con mouse. Pero me parece que mouse, motion control, joystick... El motion control es un poco de los dos mundos. Porque tenés una cosa analógica más conectada al cuerpo. Que no está conectada tanto a un dedo. A cuánto más un dedo. Sí, sin dudas. O sea, el motion control... O sea, en consolas el motion control es la mejor opción, pero lejos. Por eso. O sea, que es muchísimo mejor que el joystick. Pero me encontraba con una dualidad que es... Tengo motion control, pero a 30 FPS. Con viento a favor. 20. En un momento donde más lo necesitas. Que es cuando hay más gente y más cosas pasando. O 60 FPS clavados. PlayStation 4 Pro te está dando 60 FPS clavados en casi 1080. Y digo... Y si estoy compitiendo contra gente... Por más que no me lo esté tomando en serio la competencia. Estoy peleando contra gente que está viendo la vida a 60 FPS. No, no. No hay chance, ¿entendés? Y yo siempre me estaba de la balance de que, bueno... Prefiero motion control antes que 60 FPS. Y empecé a decir... Y por ahí no. La verdad que por ahí no. Entonces... Me fui desprendiendo de a poquito el motion control. Lo apagué en la Switch. Para poder jugar... Para poder jugar de la misma forma en todos lados. Es algo que me dolió muchísimo en portátil. Porque en portátil el stick es más cortito. Y el motion control me hacía muy bien. Pero el stick ese. En portátil. Para Fortnite es un juego donde tengas que apuntar. Y es muy... La verdad que es bastante jugado. Pero bueno. Juego con el pro control. ¿Sabes lo peor? Que yo no entiendo por qué PlayStation no usa... No empieza a usar su... No sé. Si él tiene giroscopio. El Dodge 4. O sea, tranquilamente podría. Podrían meterle el sistema de control de Switch. En cualquier... Casi ningún juego lo usa. Me imagino que debe haber algún juego que sí. Pero en cualquier entrada de texto. Vos podés tocar creo que R3. Para usar el motion control. Para apuntar y escribir. Por ejemplo. Entonces está ahí a mano el control. No es que es una configuración rarísima. O que no es sensible el sistema. No sé. Pero no. La verdad que no lo ves. Es algo que llegó a Fortnite solo en la versión de Switch. Y después de una temporada donde no estuvo. Claro. Donde la gente lo pidió, lo pidió, lo hicieron. No estuvo a la altura. Lo pidió, lo pidió. Lo actualizaron. Y después de 3 o 4 iteraciones llegó a ser decente. Y ahí estaba. Me estoy alejando de él. Me fui acostumbrando. Tampoco jugo Fortnite tan seguido. Entonces ya no juego como jugaba cuando jugaba mucho. Hay una cosa de que si quieres jugar bien. Tienes que jugar un montón. Acepto esa idea. Y digo, bueno, no. Voy a jugar tan bien. No pasa nada. Juego más o menos si estoy. También en Switch es más fácil. Y entonces digo, bueno. Juego en la Play. Enchufe la Play. No sé qué. Primero enchufé la Play. Tardó mil años en arrancar. Una basura. Enchufé la Play. Nos movemos hace como un mes, un poquito más. Todavía no habíamos enchufado la Play. Lo que hizo que la enchufe, en realidad, fue que podía usar Plex para ver películas de la compu. O Netflix, ponele si son la policía. Y podía enchufar los auriculares en el control. Que la verdad que eso es maravilloso. Eso es muy bueno. Eso hay que reconocerlo. Eso es maravilloso. Entonces solo por eso enchufé la Play. Porque dije, che, quiero ver una peli que podría ver en el Chromecast, pero la quiero ver con auriculares. Y en este momento mi solución es esta. Enchufé la Play. Y con la Play enchufada dije, y me juego en Fortnite. Bueno, actualizate. Ay, me encuentro ahí con este sistema espantoso. Adentro de las descargas están adentro de las notificaciones. Las notificaciones están en un menú que está arriba. Entro, aparece el Call of Duty diciendo, tenés 100 GB para mí. No, no te quiero jugar más. Basta, ya te dije que no quería actualizar. No necesito tus 100 GB. Final Fantasy dice, no me jugaste, pero yo igual quiero, me tengo que actualizar más unos cosas. Acá unos DLC que me dijiste que ibas a bajar y no bajaste. Y ahora los tengo acá en este menú. Todo un menú que me odia, que yo odio. Nos llevamos ahí mal. Pongo actualizar Fortnite. Un montón, eso sí. Tarda un montón. No, qué sé yo, lo dejo toda la noche bajando. Al otro día digo, bueno, no sé qué. Tú juegas un poco y se ve increíble. Está esa parte, ¿no? Se ve increíble. Se ve increíble. Se ve muy, muy bien. Los reflejos. Sentís que cambiaste. Sentís que es otro mundo. Es el mismo mundo. Se ve muy lindo. Durante mucho tiempo, durante un par de partidas, estuve diciendo, no puedo creer que haya gente que juegue y vea esto así siempre. ¿Entendés? Así estaba. Digo, no, claro. Y por ahí tengo que jugar acá. Imagínate cuando pongas el Warframe, Bulli. No me animo a poner el Warframe porque voy a empezar de vuelta una partida. Por eso estoy esperando que la gente de Digital Extremes, que yo sé que escucha este podcast, haga... Cuando salga la versión de Warframe de PlayStation 5, que va a salir, y cuando tengan que convencer a los usuarios de PlayStation 4 que se pasen a PlayStation 5, van a inventar un sistema de crossplay y ese sistema nos va a beneficiar a todos. Yo tengo todas mis fichas puestas ahí. Porque así puedo por ahí jugar en otra plataforma. Pero como no compito con nadie en Warframe, bueno, me imagino que se debe ver increíble, pero estoy. Pero acá se ve increíble. Fluía bárbaro. Digo, che, esto está bueno. Me pasó un poco igual que viendo toda la agua. En el mapa ahora está todo inundado y mucha agua. Viendo los reflejos en el agua, sabiendo que estamos a unos pasos de ray tracing, ya me caen mal los reflejos actuales. ¿Entendés? Como después de haber visto un par de videos de Digital Foundry diciendo, ah, así es como hacen los reflejos. Ya estoy como, che, este sistema de reflejos no me lo banco. Que no me pasaba en Switch porque ni existían los reflejos. También es eso. Entonces no era un problema. Te volviste un Sergio González en un momento u otro. Y hay cosas que lo veo, ¿entendés? Ya descubro el truco y digo, ah, estás reflejando este script paste reflection. Me doy cuenta. Igual que a Relin se ve hermoso. Entonces estuve en esa. Digo, bueno, jugaré Fortnite en la Play. Estoy en esa. Y ayer digo, sigo jugando un poco más. No, apagaste la Play mal. Bueno, me puteó que la apagué mal. Qué sé yo. Le dije, bueno, chequeate el disco con ustedes, decime. No, tenemos que actualizar Fortnite de vuelta. Pero la descarga ya está bajada, pero está copiando. Entonces me aparece un menú horrible. Otro menú distinto, ¿entendés? Que no había visto antes. Donde la actualización no se está bajando, pero se está copiando. Que tarda lo mismo, ¿entendés? Empieza tipo 1%. Miro, miro, me voy para atrás. Vuelvo 2%. Digo, no está yendo rápido esto. Me fijo si tiene espacio la Play. Porque por ahí está el disco lleno porque el Call of Duty se bajó, aunque le dije que no. Y no hay espacio. Entonces está haciendo unas malabares de espacio. No, hay espacio libre bastante. Entonces no entiendo qué es lo que está tardando. Entonces lo dejo ahí. Digo, ¿sabés qué? Después lo vemos. Estás copiando. Bueno, lo dejo ahí, suspendido. Agarro la Switch y juego. Y ya está. Y es el mismo juego. Y ya está bajado el update. No existe el update. No importa. Los juegos están actualizados siempre. Es algo que te acostumbras y das por hecho. Pero agarré y jugué un par de partidas. Al toque. Sí, igual lo sumo te dice que se descargó mientras la tenías doqueada. Sí. Y que tenés que reiniciarlo. Pero se instalan siempre al toque. Jamás tardan. Ni siquiera pasó, ¿entendés? Si yo había jugado más en Play que en Switch. Digo, en Switch no jugaba Fortnite desde hacía un par de días. ¿Entendés? Entonces el juego no había estado activo. Por ahí ni había usado la Switch. No importa. Entré con toda la confianza que el update estaba y el update estaba. Y jugué. Y entonces... Nada. No sé. Estoy en este mundo. Probablemente juegue más en Play. Porque por lo menos Fortnite y anda mejor. La verdad que sí. Pero no hay con qué darle al sistema de Switch. Que parece muy simple. Que parece muy no sé qué. Pero que anda. Que hace las cosas bien. Cuando a ti hay que hacer. Que no te confunde. Que no te tira cosas encima. Que no te trata de hacer más de lo que puede. Porque... Ay, lo odio. No, odio el sistema de PlayStation 4. Anda lento. PlayStation 4 Pro, ¿entendés? Todas las cositas. Todos los teraflops que quieras. Y te cuesta cargar un JPG. ¿Viste? Es como... No sé cómo respetarte. La verdad no sé cómo respetarte. No intentes abrir para ver un trofeo. Cuando... Yo no puedo. Todavía no arreglaron eso, boludo. Desde la P3. O sea, te salía la ventanita y desbloqueaste un trofeo. No, yo la desactivé esa ventanita. Pero me ofende. Querías abrir. Querías abrir para ver qué trofeo era. Y tardaba 80 años, boludo, en abrirse. No, yo la desactivé porque me parece que nada más rompe más la... La inmersión en un juego que los trofeo. Si no lo hizo el desarrollador, no los pongas vos. Está muy bien. Sí, banco. No sé. Apagué todas esas notificaciones porque había un montón. Apagadísimas. Pero tengo que ir a las notificaciones para ver las descargas. Y ahí veo los trofeos. Ah. Nada. Bienvenidos a un episodio. Me encanta, me encanta. White Boy Problems de Uli. Tantas consolas. Tantas consolas. No sé por dónde empezar. Para eso, si no, no haríamos... We can't hold all these consoles. Si no, no haríamos un podcast de videojuegos. Está muy bien. Está muy bien. Pero bueno, Uli. ¿Te diste cuenta que siempre volvés a la Switch? Porque es como mientras el resto está tratando de cumplir su función, la Switch está lista para que lo juegues. Siempre. Y no falla eso. No falló una vez. Y lo que no falla, Uli, es el cerebro de la bestia que semana tras semana se encuentra acá con su audiencia, con su querida gente. Y vamos a darle comienzo a este episodio 157. Bienvenidos al Cerebro de la Bestia. ¡Suscríbete al Cerebro! Episodio 157 del Cerebro de la Bestia. Este podcast fundamentalista nintendero compuesto por la trifuerza nintendero. Bienvenido, bienvenido, Afro. ¿Cómo andás? Muy bien. Acá chusmiendo los juegos de Game Pass. Porque se viene. Es como una fuerza de la naturaleza. Es innegable. El Cerebro de Game Pass es algo que va a pasar. Dejemos de mentirnos a nosotros mismos. También está con nosotros Uli. ¿Cómo estás, Uli? ¿Cómo están, chicos? Bien. No sé si hay gratis algo del Cerebro de Game Pass, pero estoy. Estoy abierto a cualquier posibilidad. El mail a Microsoft ya salió, Uli. Así que en algún momento sucede. Estamos tranquilos. No tengas dudas. No tengas dudas. Sí, mi nombre es Juan. Y en este momento quiero darle la bienvenida a la cuarta persona que integra esta trifuerza. Que dicen, ay, Juan, pero la trifuerza son tres partes. Pero hay una parte en el medio que está vacía, ¿no? De la trifuerza. Esa parte del medio son ustedes, nuestra querida audiencia. Y particularmente nuestros amigafros, que son la trifuerza perdida. Vamos a decirlo de esa manera. Son la trifuerza perdida ellos. Y sí. El origen. El origen, exactamente. ¿Y los amigafros? ¿Están a mano? ¿No están a mano? ¿Tan difíciles? No, no, no. Están a mano, pero me... No sé. Un lapsus mental. Un lapsus mental de afro. Está muy bien. Nos pasa todo. La vez pasada me agarró a mí un ataque de islexia. Esta vez te lo te pasa a vos. Sí, sí, sí. No, no. Es que como que no terminé de entender que era un pie para... Era un pase afro. El famoso pase. Sí, no, no. No terminé de entender. Bueno, perdón, chicos. Es una semana larga. Es sábado. Entiendan. Bueno, tenemos comentarios del último programa como Santiago Fumis que nos dice que consultas de su ignorancia e iterística y nos pregunta básicamente por qué no podemos sumar videos o sea gameplay de los juegos de los que estamos hablando cuando en la versión audiovisual y que le gustaría, dicen, no lo dice de mala intención sino que le serviría para poder ver los juegos que mencionamos como por ejemplo los de SEA del programa pasado y le respondimos muy bien ahí y lo repetimos acá por si alguien más se lo pregunta que el problema es que el malvado copyright ataca, ¿no? En YouTube. Es como... Es tremendo. El otro día estuve streameando el MAPI. MAPI. Y me saltó un copyright claim por el MAPI, boludo. Dejámonos joder. Presos, loco. Por el MAPI, loco. ¿Conami? No. Hay una compañía que se llama Victor Entertainment que tiene los derechos del MAPI, man. No es joda. No es joda. Es dinámico. Sí, no, YouTube es muy rompebola con el copyright, así que por eso dejamos de ponerlos. Gede Vázquez nos dice que el modo historia de Ninjala está de descuento, está a 5 dólares hasta el 17 de julio. No sé. No sé qué pensar. No, ahora sí lo pueden probar. Yo no sé si me compraría tampoco. Y se voy a comentar, antes de olvidarme porque soy así. Tiene sentido que el juego favorezca, si es el caso, la preparación del ataque en vez del mano a mano porque son ninjas, son combatientes traicioneros, sigilosos, tramposos, escurridizos. No son samuráis que se miran a los ojos, son enmascarados que saltan por la espalda. Eso, ahora sigo escuchando. A Uli no le sirve. O sea, yo estoy de acuerdo con él, me parece que el juego no lo hace. Nada más. Ok. Nacho Z te hace un... Ayuda de servicio y diste cuenta, Uli, que los demonios del Realm sí presentaron bien a Robocop que hacen los Combat Cast. Básicamente una transmisión en donde muestran todo el personaje, sus variantes, movimientos especiales, etc. Pasa que no tienen la misma... el mismo bagaje que tienen a Sakurai Direct, ¿no? Está bien, pero existen. Bueno, me quedo más tranquilo que existen. Sí, sí, existen. O sea, los fanáticos de Mortal Kombat seguramente las deben ver. Bien, ahí lo voy a pispear un poco. Me pregunta a mí si sé cuándo va a salir el Siglson y no... Supongo que se refiere al nuevo Hollow Knight. Y no tengo la más puta idea, Nacho. No sé. Y nos pregunta si ya vimos el emulador 3DS, que supongo que es un emulador de 3DS, y tampoco, Aloy. Ustedes no, tampoco. No, no tengo idea de qué es. No. No tengo idea. Ah, ¿sabés cuál es el 3DS? Lo vi, yo lo vi alguna vez. Creo que salió una versión más nueva porque estoy viendo videos de este mes. Entonces me imagino que alguien le pegó una actualizada. ¿Es el emulador que te levanta juegos de NES, pero te los hace en 3D? Ah, yo sé que era un emulador de 3DS. No, no. Sí, ya sé cuál es. Es bastante zarpado lo que hace. No sé cómo lo hace. Sí, está bueno. Me confunde, me pasan cosas. Sí, me parece curioso. No sé si está bueno jugar un juego así, pero... Se ven muy lindos. Y no entiendo cómo el emulador detecta del todo. O si hay un laburito de configuration. Es raro, sí, sí, sí. Sí, lo conozco. Javi P. dice que jugó en Injala. No entendió una goma, pero la pasó genial. Belu Moreno le hizo... Uli, le hiciste acordar a sus épocas del Rocket League. En donde jugaba mucho mejor Evria que Sobria. Que eran juegos. Puede ser. Nico Alonso dice... Un clon de Zelda que me gusta es la saga Neutopia en TurboGraf. Sobre todo el 2. Lo interesante es que son anteriores a Link to the Past. Mirá. Interesante para chusmear eso. Marcos Olivares. Estoy en el 2021 escuchando esto. Y voy a escuchar la sección de noticias porque me divierte ver qué pensaba en el momento de las cosas que estaban pasando. No te creo. No, no te creemos. No viajaste del futuro. No. Mandá pruebas. Si sos un viajero del tiempo. Si sos un viajero del tiempo. Foto del diario de hoy. Necesitamos pruebas, evidencia. Gonza Arce nos dice que tenemos que jugar Rocket League. Que es su juego competitivo favorito. Al que siempre vuelve. Tiene más de 560 horas adentro. Pero es un juego que siempre lo lleva a seguir jugando. Lo más adictivo y divertido de los últimos tiempos. Lo amo. Posta. Fede Huerta también dice que es un juego de Rocket League. Siempre vuelvo. Ninjana es divertido, aunque no entiendo nada. Y los tutoriales sean videos de YouTube metidos ahí me parece malísimo. Está bien. Lo que dijimos. Por último, Mateo Aguinaga nos dice tremendo el programa. Gurises, es la primera vez que comento. Lo vengo siguiendo desde mayo. Me escuché como 15 capítulos ya. Son lo más. Gracias por todo el laburo que hacen. Me alegran las sesiones del gimnasio. Comentarles nomás que yo también me reemocioné con el Pokémon Unite. He jugado pila de modas y en todos me rompen el tuje. Me siento optimista con el de esta saga que vengo siguiendo de los 6 anitos. Un abrazo. Un abrazo para vos querido. Bien ahí Uli tomando rienda de programas. Se escucha bastante poco en otros programas. Mirá Uli. Sí, tengo mismo. Te están pidiendo más participación. Puede ser. Participe más Ulises. Acá estoy. Acá estoy. Y postdata 2. Si alguno se puede descargar el Chantade and the Pirate Course. Mientras estuvo gratis en Xbox Gold hace unos días. Hagan crítica que está buenísimo. No lo podemos descargar. El último es el de las 7 no sé cuánto. Estaba en Apple Arcade y ahora sale en Switching y cosas. Si este es el anterior. Sí, yo este. Si este es el anterior que creo que lo es. Estoy googleando. No es el último. No, no es el anterior. No, miento. No, porque este es pixelado. No, no. No sé cuál es el último Chantade. El último Chantade que había salido. Que es el primero que hicieron así con gráficos dibujados a mano. Ese sí lo jugué y estaba buenísimo. Y este el Pirate Course no lo jugué. Y tampoco jugué el nuevo. Que es el de las 7 sirenas. Una cosa así. Lindo juego los Chantades. Yo les tengo ganas. Jugué muy poquito pero en el teléfono hay pocas ganas. Yo jugué el de Game Boy Color nada más. Ese es hermoso. Es hermoso. Bueno y eso fueron todos los Amigafros de la semana. Podemos elegir a Mateo Aguinaga ya que es el primer comentario que nos deja y nos conoció desde hace poquito. Bien. Es una buena Amigafro de la semana. Sí, sí. Para que más se animen a dejar nuevos comentarios. Así es. Así es. Si nunca comentaste, animate que podés ganarte el Amigafro de la semana. Que pasan un montón de cosas si sos un Amigafro de la semana. Como por ejemplo podés ser mejores amigos en Instagram que es como una zona llena, llena de contenido. No se puede creer la cantidad de contenido que hay en esa sección de mejores amigos de Instagram. Si querés ser inmediatamente un mejor amigo, pero inmediatamente tenés que ir a patreon.com barra zona fantasma tv. Vas a ir ahí y tirás unos mangos y te convertís inmediatamente en mejor amigo. Y si no lo sos ahora, escribinos, mandanos un DM y obviamente te agregamos sin ningún tipo de reserva. Enseguida te convertimos en mejores amigos. Y si no, en Mercado Pago vas a encontrar los links en la descripción de este episodio. Donde podés tirarnos unos mangos y también te convertís en mejor amigo. En Amigafro. Inmediatamente. Así que un abrazo para vos, nuevo mejor amigo. Escribinos por DM ahí en Instagram de arrobalabestiapod. Está lleno de contenido chicos, pasan un montón de cosas, se lo puedo asegurar. Cosas como por ejemplo van a pasar esta semana. Que mañana con Uli vamos a estar hablando de Westworld en el Zona Fantasma Club. Este espacio en Discord donde nos juntamos a hablar una vez por mes de cosas que nos gustan. Así que nos vamos a juntar ahí con gente. Uli, Juan, Cowboys Robots y algún cafecito de por medio, ¿no? De los mejores planes. De los mejores planes. El mes pasado hicimos dos horas y pico de Final Fantasy XV. Que estuvo muy entretenido. Hablamos ahí como... A troche y moche. Troche y moche, un montón. A rienda suelta, sin ningún tipo de filtros. Con la gente que está ahí participando, que se copó. Estuvo divertido. Y lo vamos a hacer con Westworld. Mañana mismo a las 4 de la tarde en Discord. Y vos que estás escuchando esto y decís, es lunes, me lo perdí. Y bueno, tenés que ser parte de Patreon o de los Mercado Paggers. Así que para entrarte. Pero la de esta edición la abrimos, Uli. La dejamos ahí abierta para que se sume más gente. Así que se van a sumar. Porque no sé si Westworld no les copa. O porque es un tema muy nuestro Westworld. Podría ser. Podría ser. Para ir a tanta gente. Claro. No era tan popular. No era tan popular como pensábamos. Pero no importa. Vamos a hablar y vamos a encontrarnos ahí igual y a charlar. Así que si querés ser parte de eso, ya sabés. MercadoPago o patreon.com.br SonofandasmaTV. Pero hoy, Uli, nos trajiste algo muy especial también. Más allá de tus opiniones que pasan en Discord que son siempre enriquecedoras. Sí. Esta vez... Esta vez hice un poco más de tarea que la vez pasada. ¿No? En esta cruzada que tengo por tener un servicio a la gente. Qué juego. Qué mulo. Vengo de SEGA. No sé por dónde empezar. Estamos haciendo un recorrido de a poquito por cada consola de Nintendo. A ver qué es lo importante. Qué es lo que nos dejó. Qué es lo que puedo jugar hoy. ¿No? Cómo salgo adelante de la cuarentena. Qué mulo. También. Un poquito. ¿No? Porque esa parte está. Y si venimos siguiendo a la cronología, esta vez nos tocaba una consola muy importante para Nintendo. Una consola que yo nunca tuve, que siempre quise. Tal vez una de las consolas que más quise. Entra en esa categoría. Para mí, yo creo que para mucha gente, por un tema de nivel de publicidad, de edad, probablemente. De los que estén cerca de mi edad, vivieron el momento de más exposición a la publicidad y a las ganas de tener una consola con el lanzamiento de esta. Estamos hablando de la Nintendo 64. ¿No? Protagonista del meme de Nintendo 64 Kids. ¿No? Nintendo 64. Por eso. Eso no pasa con cualquier consola. Por más que entiendo que en el lanzamiento de cada una. Que ya dijimos que todos entendemos. No pasa con ninguna otra consola, Uli. Pasa solamente con Pokémon. Cuando el pito diciendo ¡Bland Toys! ¡Bland Toys! Yo vi a un pibe arrastrarse en el piso por una Switch. Pero me parece un poco forzado. Tengo que decirlo. Sí. Pero yo vi a un pibe en Jumbo de Lomas de Zamora. Jumbo de Lavallol. Sentado en el piso. Exactamente. Con la cara pegada al vidrio. Mirando a la Nintendo 64. Quieto. Solo. ¿Era vos ese chico, Uli? No todas las veces. No todas las veces. Pero la gran mayoría. Qué lindos momentos esos. De ir al mundo del juguete. En Only Center. En mi caso. Que era el único contacto que podía tener con la Nintendo 64. Y después con una Gamecube. Y poder jugar ahí el Link to the Paz. Digo. Mayoras Mas, Ocarina. Mario 64. Es como que el único contacto que podía tener cuando era chico. Era ahí. En el shopping. Parado. Claro. Bueno yo vi ese niño. Acaparando la consola a una hora. Y vi a ese niño sentado a la bebida afuera. Nada. Consola hermosa. Rara. También. Porque estamos hablando de. De la primera consola 3D de Nintendo. Si bien había el Super FX chip. Super Nintendo nos traía como alguna. Hay un Star Fox. Hay un no sé qué. Pero acá estamos hablando de Full 3D. Y. Es sabido que la primera generación de 3D. Sobre todo en consolas. Es tal vez la que peor envejeció. Tenemos gráficos. Sprites hermosos. Que hasta el día de hoy. La gente trata de imitarlos. Y no llega a ser gráficos tan lindos. Como los que vimos en alguna era de 16 bits. En el 3D. Hay cosas feas. Hay que hacer esfuerzos. Si. Lo que tiene. La Nintendo 64 también. A diferencia de otras consolas. De la Super Nintendo por ejemplo. Que hablamos. Que tiene un catálogo más raro también. Porque no tiene tantos juegos la Nintendo 64. Por eso. De alguna forma. Tuvo pocos juegos. Así como imprescindibles. Que vos digas. No bueno. Estos los tenemos que jugarse así. Pero. Esos los que son. Se van al carajo. Es como. Tenés juegos increíbles. En Nintendo 64. Entonces es como. Muy difícil esa competencia. Es un catálogo más difícil. Al mismo tiempo. Compitió con la Playstation 1. ¿No? Y con la Sega Saturn. Tenía. Tenía que nombrarla. Que es. El juego. Uno de los juegos con más catálogos de la historia. ¿Viste? Como decís. Sí. No. La Playstation 1. Segunda mejor consola de la historia. Después. Después de la Super Nintendo. Está difícil. Entonces. ¿Cómo? Está difícil. Esto fue así. Hay un. Yo estoy seguro que hay un programa. Del cerebro de la bestia. Donde Rippy nos explicó esta historia un poco mejor. Pero no la encontré. Entonces. En los comentarios. Hay un ticket. Para un instant Amiga Afro. Para el que lo encuentre primero. Para que nos diga cuando Rippy. Contó la historia de Nintendo 64. Porque la van a tener. Bien contada por Rippy. Muy divertida. La cosa es que. La gente de Silicon Graphics. ¿No? Esta gente que hace. Hardware. Para hacer gráficos en 3D. ¿No? Que decís. Che. ¿Cómo hicieron que Terminator 2 se vea tan bien? Y con esta gente por ahí. ¿No? ¿Cómo hicieron que Donkey Kong Country. Enamore Afro. Y con máquinas de situación. Silicon Graphics. ¿No? Que hicieron los sprites. Pre-rendereados. Que después hacen que Donkey Kong Country. Se vea tan bien. Y en un momento. Silicon Graphics. Que venían con gráficos 3D. Con máquinas. Con cosas. Estaban haciendo películas. Estaban saliendo de Jurassic Park. ¿No? Todos. Grandes. Dijeron. Estamos para el gaming. ¿Eh? Estamos para hacer un. Estamos para meternos un poco. Y fueron ahí. Le dijeron. Seba. Seba. Estás para hacer un. Unos video games. Para hacer unos video games. Y Sega dijo. No me da el cuero. No me animo. Típico de Sega. Classic Sega. Tenemos la Saturn. Que la verdad es bárbara. Dijeron. La conocen todo el mundo. No se va a olvidar nadie. Así que estamos bien. Bueno. Dijeron la gente de Silicon Graphics. Es verdad que la Saturn se ve muy bien. Tienen el Panzer Dragoon. Vamos a ver. Se fueron con Nintendo. Donde estaba el amigo Yamauchi. Que le dijo. Dale. Así. De una. Al toque. No lo dudó. Al toque perro. Le dijo. Al toque perro. Dicen que dijo al toque perro. En japonés. ¿No? Pero un traductor le explicó. A la gente de Silicon Graphics. Le tradujo. Al toque perro. Claro. Le explicaron en inglés. ¿No? Y así es como armaron este Project Reality. ¿No? Esa expectativa tenían. Reality. Que después fue conocido como Ultra 64. Que tenía como clave una consola de recontra súper potente. Que tenía un Reality Coprocesor. ¿No? Que era un procesador. Que tenía funciones en el hardware. Del tipo anti-alias. Texture Mapping. ¿No? Cosas que hacían. Por ejemplo. Que con menos polígonos. Los juegos se vean más fluidos y más suaves. Que en una Playstation 1. Donde veías unos bordes más filosos. Acá. Sí. El coprocesador directamente se podía encargar de hacer un anti-alias. Para suavizar las cosas. Y entonces. Con menos polígonos salías andando. También. Tal cual. Es que. Es una consola que si. Vos comparabas los gráficos de la Nintendo 64. En su momento. Con la competencia. Estaba muy por encima. Estaba muy por encima. En algunas cosas. ¿No? En. Tuvo cosas que la complicaron. También. Era una consola que venía con cuatro puertos para joysticks de una. ¿Entendés? Claro. Que era un montón. Eso. De golpe. No necesitas ningún multitap. No necesitas nada raro. Acá hay cuatro agujeros para que enchufes cuatro joysticks. Y junto con el reality coprocesor. Va a ser que puedas jugar de a cuatro. Al toque. ¿Entendés? Que podamos mostrar. Es. Cuatro Mario Karts. Que es un montón. Es el joystick más raro de la historia. Al mismo tiempo. Tiene el joystick más raro del mundo. Pero que tiene algo que es. Bueno. Tenemos un D-pad. Porque los juegos hasta el de este momento. Se juegan con el D-pad. Que inventamos nosotros. Pero para este mundo 3D. Para este mundo reality. Necesitamos un tipo de control analógico. Y entonces es como. Sí. Nace este joystick raro. Esta búsqueda de futuro. Que tiene un stick. Que hoy es estúpidamente común. Pero es un stick. En un joystick. En un gamepad. Que por ahí no tiene la mejor tecnología. ¿No? Por lo menos no la versión USB baratísima que tengo yo. Porque es como. Sí. Un eje metido adentro de otro. ¿Ubicás cómo es el sistema? Sí. Como. Sí. Y aparte es como un octágono. El. Ahí están escuchando. El redondeo. El redondeo que hace. Es más bien feo. Pero bueno. Tiene un stick. Porque dijeron. Che. El mundo del 3D. Para nosotros se va a jugar así. Es una apuesta. ¿No? Porque estamos entrando en un terreno desconocido. Y en 1995. Nintendo Space World. Que es un evento que no entiendo. Como no se siga haciendo. Pero se llama Nintendo Space World. La presentan como Nintendo 64. Con dos juegos de lanzamiento. Super Mario 64. Y Pilot Wings 64. Ambos. A 70 dólares. 1995. Para cuando nos ponemos locos. Decimos. Pero los juegos cada vez son más caros. No sé. Ya. Ya. Vamos a hablar de eso. Va a llegar el momento. Entonces. Tenemos esta consola. Que ya conocemos. Que tenía. Particularidad de. Versus. La Playstation. Tenía cartuchos. Que le daban una velocidad hermosa. Pero. 64 megas. ¿No? Contra un CD. Que tenía 600. No podías poner videos. 600. Ni bandas orquetadas. Entonces. Casi no se podía poner videos. Casi no se podía poner bandas orquetadas. Y hay un casi. Que es hermoso. Entonces. Eh. Estuve tratando de emular esto. Desde que nací. Pero. Esta semana también. Y la verdad es que es difícil. Emular Nintendo 64. Es difícil. No sé por qué. Porque si bien. Hay muchos juegos que están muy rotos. Se rompen mucho. La forma de que los emuladores interpretan estos juegos. Es muy variada. Entonces. En otras consolas es como bueno. El juego. O anda bárbaro. O anda lento. El mayor problema muchas veces emulando es. Che. No me da la compu. Anda lento. Pero acá hay un gris intermedio. Que es que las cosas andan mal. Es que. Jugás a la Ocarina del Tiempo. Y hay 4 soles. En vez de uno. Porque el sprite. No se interpreta de la misma forma. Me imagino que hay gente en PC. Con PC super potentes. Que me dicen. No Uli. Hay un coso que te bajás. Y ya anda. Estás hablando de cosas del pasado. Puede ser. Pero yo sé que hay gente que tiene compus viejas todavía. Entonces. Son juegos fáciles de emular de potencia. Pero que tenés que encontrar el emulador correcto. No siempre es fácil. Mucho. Mucho tweaking. Mucho de. Mucho tweaking. De hacer como microajustes. Sí. Al emulador. Para que corra específicamente un juego. Otra cosa que pasa. Es que es muy fácil. Que los juegos corran a más resolución. Juegos que eran en 320x240. Unas resoluciones muy chiquitas. Porque eran para una tele en CRT. Hoy los jugás en la compu. Y como se ven mal. Se pueden escalar los polígonos. Porque de golpe. El acceso que tenemos al juego. Es más. Libre. No sé cómo funciona. Entonces de golpe ves unas texturas estiradísimas. Entonces hay un upscaling de texturas. Que te rompe otras cosas. Entonces mucho tweaking. Y el tweaking más importante. O uno de los más importantes. Que hoy lo pienso. Y me parece una boludez. Pero. Me costó llegar a esto. Entonces me imagino que a alguien le puede servir este dato. Que es que. El joystick es raro. Los joysticks que tenemos hoy. Son todos medio parecidos. Son el de Xbox. Son el de Play. Tienen la misma cantidad de botones. Este no. Entonces. Yo durante mucho tiempo. No sabía cómo mapear. Este joystick. Que tiene. Seis botones. En la cara de arriba. No cuatro. ¿No? Que en algún momento dijeron. Claro. Esto sirve para juegos de pelea bárbaro. Bueno. Vemos. Entonces. La recomendación. Son dos. Cuando estás configurando un joystick de Nintendo 64. Para usar con un joystick más tradicional. La unidad C. La unidad C son. Es el stick derecho. Es el stick derecho. Son cuatro flechitas. Amarillas. Que no sabes si son botones o flechitas. Lo mapeas al stick derecho. Sí. Después. A y B. Vas a usar X y cuadrado. O B y Y. Si estás en tu lugar. El sistema que sea. Y lo que sería. Triángulo y círculo. O X y A. No lo necesitas mapear. La verdad es que no lo necesitas mapear. Ahí vas a poner el botón de unidad C. Que más te convenga. Dependiendo del juego que estés jugando. Porque probablemente. Haya un botón de la unidad C. Que uses más seguido en ese juego. Y que no quieras usar el stick derecho para eso. Y después. Tenés un Z que está atrás de la consola. Que decís. ¿Dónde pongo esto? El Z va en L1 o L2. Va de ese lado. Y el. O no. Va en R2. Va en L2. Es muy difícil estar con el suelo. Porque L. L es L1. R es R1. O R2. Cualquiera de los dos. Pero el Z lo querés del lado izquierdo. A eso es lo que voy. El Z que es un botón que está atrás. Lo querés del lado izquierdo. Porque esta consola que es un tridente raro. La verdad es que el uso que le vas a dar. Es vas a agarrar. La pata del centro del tridente. Con la mano izquierda. Sí. Claro. Algo que a mí siempre me flashó. Algo que me flashó en cuanto lo descubrí. Que es increíble. Es que. Esta pata del centro del tridente. Viste que estás diciendo vos. Sí. Tiene exactamente las mismas medidas. Forma y distribución. Que el nunchuck de la Wii. Sí. Eso es muy lindo. Es exactamente igual al nunchuck de la Wii. Cuando tuve una Wii dije. Ah. Estuvo acá escondido. Acá adentro todo el tiempo. El mismo del stick. Es muy parecido. Tiene mejor tecnología. Y se mueve mejor. Esto igual. Pero es igual. Sí, sí, sí. Pero. Sí. Ergonómicamente es igual. Y yo cuando lo descubrí. Fue como que la reflash y dije. No, boludo. Entonces. La clave es que este control se agarra. Agarrando la pata del medio. Con la izquierda. Entonces. Lo que sería Z. Es como un L1 o L2. Es un botón que está del lado izquierdo. Que usás con la mano izquierda. Entonces. No es que pasaste esta etapa. Y decís. Bueno. Tengo un control. Estoy cómodo con esto. Pero sí estuve jugando un poquito. Antes de que armemos una lista con categorías. Y nos revolvemos juegos. Estuve jugando un poquito. Me bajé unos juegos. Primero probé Paper Mario. El primer Paper Mario está acá. En Nintendo 64. Y. Si estás transitando Julio con nosotros. Pero. No tenés una Switch. O no sabes si te vas a comprar el nuevo Paper Mario. O no te alcanza para el nuevo Paper Mario. Que puede ser. Es una opción válida. Tenés el primer Paper Mario acá. Y anda muy bien. No tuve problemas para emularlo. Jugué el principio nada más. Pero se ve muy prometedor. Diálogos. Peleas con RPG. Estamos hablando de combate por turnos. Sí. RPG. RPG este. Nada de falopas. Claro. Es más. Arranca con una pelea contra Bowser. Donde perdés. Viste. Estas peleas. Cuando los juegos de combate por turnos. Meten un poquito de narrativa. Dentro de un combate. Estoy. ¿Entendés? Me parece un detallecito. Entonces Paper Mario. Jugó un poco. Re contra Va. Ahora ya lo vamos a estar charlando. El segundo que dije. Che. Siempre quise jugar esto. Lo vi en la tele. Pero nunca lo jugué. Y estuve jugando hoy bastante. Entre comillas. Bastante. Turok 2. Dije. Mirá los Turok. ¿No? Había unos FPS acá. Unos cuantos. Había unos cuantos. Y me asomo un poco. Puede ser que muy buenos. Qué difícil los controles. De este juego. ¿No? En esta época. Donde. Estamos entrando en el mundo 3D. Y todavía se están tomando decisiones. De cómo va a ser el futuro del 3D. Nintendo tomó decisiones muy bien. Como Mario 64. Donde dijo. Che. Me parece que va por acá. Y la recontrapegó. Y si hoy un juego no se mueve como ese juego. Volvé a tu casa. Pero también. Claro. La cámara se tiene que mover así. ¿Vos jugaste Uli? Ya que estabas hablando de FPS. ¿Jugaste una vez GoldenEye? No. Afro. Dejalo para la lista. Afro. No me desordenés. Afro se me está desordenando la cabeza. No. No. Juan ya no sabe por dónde ir. No jugué GoldenEye. No jugué GoldenEye. Para responder a tu pregunta. Jugué Turok 2. Ok. Jugué Turok 2. Está bien. Y lo que pasa con Turok 2. Es que el stick. Que es lo que manejas con el pulgar izquierdo. Mueve la cámara. Hace lo que haría el stick derecho. En un FPS tradicional. Porque también los FPS no se manejaron de esta forma nunca. Durante toda la vida. Hubo un momento donde alguien dijo. Che. Juguemos con los dos sticks al mismo tiempo. Y hubo gente que escribió reviews. Y ese momento. Que dijo. Esto es injugable. No sé cómo se les ocurrió esto. ¿Entendés? Pasó eso. Ese momento fue Halo. Bueno. Eso existió. Y hubo gente que dijo. Che. Esto no sirve. Hasta que le encontraron la vuelta. Hasta que dijeron. Bueno. Che. La verdad que no hay otra forma. Esta forma es buena. En este caso. Moves la cámara con el stick derecho. Y te moves para adelante. Y para los costados. Con la unidad C. Que ya hablamos que sería como el stick derecho. Entonces tenés que jugar al revés. Y disparás con la izquierda también. Entonces estuve un rato largo. Además de que la vista está invertida. Pero ellos la llaman normal. Porque ahí hay como una bajada política. Digo. Es muy difícil jugar con el joystick al revés. Dije. No. Hago un esfuerzo. Seguí un rato. Me costó muchísimo. Por suerte la primera escena del juego. Es un lugar muy para que te familiarices con el entorno. Te hace saltar. Te hace mirar para arriba. Para abajo. Sin enemigos. Como dale tranqui. Que me pareció muy bien. Pero no podía. Fí a las opciones. Y encontré que estaba en expert. El control. Y por eso me estaba costando. Hay una opción que es arcade. Que usa el stick. Como te imaginás. Que se usaría un stick en un juego viejo. Que es para adelante va para adelante. Y para los costados. Gira la cámara. Entonces podés jugar con un solo stick. Es feo. Pero podés jugar con un solo stick. Y salís andando. Como si fuera el doom. Por eso. Entonces. Está eso. Pero después tiene otra opción. En expert. Podés elegir. Usar con el lado derecho. O el lado izquierdo del control. ¿Entendés? Entonces. Hay una opción que te hace agarrar el joystick. Como yo no lo había agarrado nunca. Que es. Al revés. Con el pulgar derecho. Lo tenés en las flechitas. Y el. El izquierdo. Y el derecho. Lo tenés en el stick. Y ahí jugás como un FPS tradicional. El Z te queda del otro lado. Y entonces disparás con lo que sería R2. Y ahí de golpe cambia un poquito. ¿No? Y es como. Ah. Esto es un poco más jugable. Tiene igual sus problemas. Pero. Ponele. Tirás una flecha. Y la vas a buscar y la agarra. Y los juegos que tirás una flecha. La vas a buscar y la agarra. Te das cuenta que están yendo en serio. ¿Entendés? Que dijeron. Che. Una buena mecánica de arco y flecha. Podés ir a buscar la flecha que tiraste. Se lo digo. A Horizon Zero Dawn. Se lo digo a este. Fantasma de Tsushima. ¿No? Que todavía no se salió. Todavía no lo jugamos. Pero si en ese juego no podés agarrar la flecha. Que tiraste. No sé. En todo lo que yo se podía. Fíjate. Tiene como cosas buenas. Tiene poderes. Si hay luces a lo lejos. Te hacen como un LED flare en la cámara. Que está bien. La exploración. Parece que está buena. ¿No? Como que de golpe. No era lineal el nivel. Tuve que romper cosas que nadie me explicaba. Me involucré. Pero me costó tanto moverme. Me costó tanto disparar. Me costó tanto con este stick. Que. Lo dejé. Dije bueno. Veremos. Me imagino en su momento este bueno. Después jugué un poquito de Pokémon Snap. Que ya lo jugué un millón de veces. Pero. Viendo que estamos frente a un Pokémon Snap otra vez. En cualquier momento. Y decís. ¿Por qué? Estaba bueno esto. ¿Por qué todos están contentos con que haya un nuevo Pokémon Snap? Y bueno. Hubo uno. En Nintendo 64. Y lo podés jugar. Este es de los juegos que me hizo cambiar de emulador. Que en un emulador andaba lento. Y en el otro andaba mal. Y tuve que elegir entre mal y lento. Y tiene algo. Que es. Imperdonable. Que es que. Arranca con un tutorial. Aparece Oak. Y te explica cómo funciona. Y vos adelantas el texto. Porque estás leyendo más rápido que él. Tocas. A. A. Hasta que dice. ¿Querés repetir el tutorial? Sí. A. Y repite el tutorial. Entonces lo pasás más rápido esta vez. Y cuando llega. ¿Querés repetir el tutorial? A. Tu. Lo repetís. Lo vi tres veces. Hoy un juego me hace eso y me voy. ¿Entendés? No lo hago. Pero acá digo bueno. Solía pasar mucho en esa época. Solía pasar. Entonces adelantas con B. Tuc. 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 Hasta que llega el momento y le decís no. Y vas a jugar. ¿Qué es? Sacar fotos de Pokémon. Vas en un riel. Con tu camarita. Sacando fotos de Pokémon. El control es un poco difícil pero se puede. La cámara está invertida. No se puede ajustar. Y después te evalúan las fotos en base a unos parámetros. En vez de las fotos que vos sacaste de Pokémon. Y esta es la parte más floja. Que es que el Pokémon tiene que estar en el centro del cuadro. Cuanto más grande mejor. Y cualquiera que haya sacado un par de fotos tenga un poquito de experiencia de fotografía. Sabemos que el centro del cuadro no siempre es la mejor parte del cuadro. ¿No? La mejor forma de dividir una imagen es en tercios. Y hay otros lugares donde si pones un Pokémon quedaría un poco más lindo. Pero acá tenés que dejar tu artística de lado. Porque el nivel se pasa con si le gustan o no a Oak tus fotos. Y cuando llegué al segundo nivel saqué un montón de fotos hermosas. Y cuando llegué al final Oak me dice acá no hay ningún Pokémon. Acá no hay ningún Pokémon. Acá no hay ningún Pokémon. Yo le paso un Voltrop evolucionando. Acá no hay ningún Pokémon. Un Pidgey jugando con un Pikachu. Porque es hermoso este juego. Acá no hay ningún Pokémon. Un Gengar que salió de pedo. Porque era un fantasma pero después en la foto lo ves. ¿No? Es impresionante eso. Ves un cosito volando. Sacás una foto cuando lo ves. Era un Gengar. O un Gastly. Buenísimo. Uy qué bueno. Acá no hay ningún Pokémon. No te puedo dejar de pasar de nivel. Bueno, ¿sabés qué? Me tengo que ir a hacer un podcast. Pokémon Dr. Oak. No estoy para esto. Me fui. Lo dejé. Y el último juego que probé. Así en carne propia que estuve emulando esta semana. Porque digo, ¿cómo funciona esto? Es Resident Evil 2. Me bajé el Resident Evil 2. ¿No? Tú, ROM, Resident Evil 2. Digo, es verdad que este juego existe en Nintendo 64. Bueno, me lo bajo 30 megas. ¿Cómo? 30 megas. Sí, sí, 30 megas. ¿Cómo? ¿No? Este juego eran dos CDs en PlayStation 1. Un CD con Leon y un CD con Claire. Donde tenés dos RAM de cada uno. Donde hay un montón de cosas. Claro. ¿Cómo comprimís eso en 30 megas? Dos CDs. Ponele que lo dividieron en dos CDs porque era más canchero y en realidad no eran 1200 megas, sino que eran 500, no importa, 30 megas. Y arranqué un poquito otra vez. En un emulador andaba bien, en otro andaba lento. Fui por el lento porque lo quería ver. Arranca. Igual. ¿No? Tiene la intro. Dije, por ahí no tiene secuencias de video. Tiene la intro. Sí, cuando arranca te pregunta primero dificultad, fácil, normal, difícil. Después nivel de violencia. No sé si está en el de PlayStation. Baja, media o alta. Y después te dice, crees que la sangre sea verde, ¿no? Le decís, no. Bueno, azul. No. Bueno, roja tengo de opción. Sí. ¿No? La sangre es roja. Y ahí entras. Como que hay un esfuercito ahí de, no, bueno, juega con sangre verde. Mejor. Total, el juego es el mismo. Y jugo un poquito y es igual. ¿No? Es decir, digo, qué sé yo. Lo estoy emulando una compu, un tosd medio raro, pero es bastante igual. Están las secuencias. Llego, what's going on in this town. Es la misma voz. ¿Entendés? Pasan las mismas cosas. No es que... Y entonces busqué un poco. Y siempre que hay una duda de pixels, de frame rate y de cómo hacen que esto funcione, tenemos dos pilares, por lo menos en mi vida. Sergio González y Digital Foundry. Y no quería molestar a Sergio González. Pueden ser la misma persona. No lo sabemos, porque yo nunca los vi a los dos en el mismo lugar. Entonces no sabemos si Sergio González no es el editor estrella de Digital Foundry. Pero no lo quería molestar. Entonces fui. Hicieron un capítulo de DF Retro. El DF Retro número 48. Donde te explican cómo hicieron para hacer este port. Cómo hicieron para meter un juego de dos CDs en 30 MB. Hicieron un montón de cosas maravillosas. Como que hicieron que los videos no sean RGB. Usaron... Separaron la luminancia de los colores para comprimir más los colores. Una técnica que se usa. Esto era en un momento donde no había MP4 ni MP3. Pero estábamos hablando de MP1. Entonces el mundo de comprimir video no era bárbaro. La Play parece que tenía un sistema de compresión de video de hardware. Nintendo es del otro lado no. Entonces le bajaron los bitrate. El bitrate de los videos. Evaluaron tipo... Che, en este video no se mueve nada. Bueno, este va mucho más abajo todavía. En vez de ir a 30 FPS los pusieron a 15. E interpolaron los cuadros del medio. Con hardware. Entonces ves como... Un cuadro bien. Un cuadro fundido. Un cuadro bien. Un cuadro fundido. Bajaron la resolución de todos los videos. Para que la Nintendo la resample para arriba. Porque el hardware podía hacer eso. Y nada. Fue la gente de Angel Studio. Que se mandó un laburo para que entre el juego entero. Inventaron un sistema. Que creo que se llama Musics. O algo parecido. Para cargar samples en la memoria de la Nintendo 64. Y un chabón. Un tal Chris. Volvió a hacer toda la banda sonora de Resident Evil 2. Porque no podían poner los audios directos. Entonces usando samples la recreó. Y se escucha igual. Hijo de puta. Y es impresionante. ¿Cuánto? ¿Cuánto estuvo el chabón ese? No sé. Pero igual. ¿Cuánto estuvo y cuánto le pagaron? Para hacer eso. Yo creo que no es lo suficiente. Porque... O sí, por ahí el chabón tiene una mansión gigante. Pero es mucho lo que hizo. Tiene un montón de música de Resident Evil 2. Está hecha igual. Lo que pasó es que con los diálogos. Ponele What's going on in this town. Tuvieron que hacerlos más lentos. Y pasarlos al doble de velocidad. Le bajaron los samples. Hicieron unas cosas. Y se escuchan más feos. Los diálogos se escuchan más feos. El audio se escucha igual. Los fondos también tienen más baja resolución. Pero como la Nintendo 64 tenía posibilidad de calcular en Z los objetos. Fue más barato, digamos. La parte de que vos puedas pasar caminando atrás de un objeto. En PlayStation tenían que poner como una chapita más adelante. Como un sprite de escalera para pasar por atrás de una escalera. Acá lo podían calcular directamente con la imagen de fondo. Bajan la calidad de los fondos, obviamente. Hicieron texturas nuevas para los personajes. Bajan la calidad de los videos. Son más feos y un poquito más oscuros. Pero el juego está. Está entero. Y otra cosa que hicieron. Y acá flasheé. Es que le agregaron opciones. Como que si vos vas al menú tenés un par de textos más. Un par de files que se llaman X-Files. Algo así. Donde te explican cosas del 1 que no estaban en el 2. Para que estés un poco más ubicado. Porque el 1 no estaba en Nintendo 64. Y cuando vas a la opción de controles. Tenés varias opciones de controles más. Tenés un auto-aim. Que está bastante bueno. Y tenés controles que no son tanques. ¿Entendés? Game Changer. Game Changer. Total. Entonces si vos querés jugar hoy en Resident Evil 2. No sé. Digo. Es más fea esta versión en un montón de cosas. ¿No? Y es más interesante como un apartado técnico. Que realmente como que sea la mejor versión del juego. Más después de un remake zarpado que hicieron. Pero podés jugar con controles que no son tanques. Porque los controles tanques en este juego son jodidos. También algunos dicen son parte de la dificultad. Entonces de golpe acá esquivas zombies como un campeón. Con este joystick feo y todo. Pero vas a donde quieras. Y apuntás. Es mucho. No sabía que tenía este nivel de cambio. Entonces tiene el capítulo de EDF Retro 48. Con toda la explicación de cómo hicieron. Esta conversión maravillosa. Porque es realmente interesante. Y eso es lo que estuve emulando hoy. Eso es lo que estuve jugando un poco. Probando. No sé qué. Ahora. Hay gente que está en la casa. Que tiene. Se bajó un pack de un montón de ROM. Ya lo hablamos siempre. Tiene una web donde se bajan las cosas. ¿No? Están listos. Para jugar Nintendo 64. No saben por dónde empezar. Entonces tengo unas categorías. Donde vamos a ir revoleando juegos. Como hacemos siempre. Y la primera. Me parece más práctica. En esta situación. Es sacarnos de encima. Y al mismo tiempo. Con unos grandes títulos. Couch Cup. Estoy con amigos. Estoy en mi casa con amigos. Me quiero divertir. Tengo esta consola. Estoy en mi casa con mi hermano. Estoy en mi casa con mis viejos. Couch Cup. Nintendo 64. Instantáneamente. Hay uno. Que tenemos que poner primero. ¿Todos los Mario Party? No. Ahora hablamos de los Mario Party. Y vemos si valen la pena o no. En esta vida. El Smash. No. El Mario Kart. Es verdad. Mario Kart 64. Cualquiera de las tres oficinas eran correctas. Cualquiera. Sí. Obviamente. Pero. Mario Kart. ¿No? En Super Nintendo estaba. Y es como. Podés ver un poco. Pero el Mario Kart en 64. Es el que defini los Kart Racer de acá al futuro. Sí. Tiene pistas que siguen estando hoy en el Mario Kart 8. Tiene mecánicas que hacen que el Mario Kart 8 valga 60 dólares y sea totalmente válido. Es jugable. Es divertido. Podés jugar de a 4 instantáneamente. Nada. Y corre espectacular. Yo estuve jugando un poco y. ¿Entendés? Jugás de a 4. Se ve bien. Usa sprites para los personajes. Usa un montón de cosas. Un montón de trucos. No es el Mario Kart más lindo. Pero es recontra jugable a hoy. Mucha gente. Sí. Se re juega. Lo sigue prefiriendo a los nuevos. Por costumbre. Por lo que sea. La verdad es que cada Mario Kart es el mejor. En general pasa eso. Pero es muy muy bueno. Si querés saber qué onda con Mario Kart. Arrancá por Mario Kart 64. Y la vas a pasar bien. Bueno después también los dos que nombramos recién ¿no? O sea cualquier Mario Party. La saga arranca acá. Son estos juegos donde estás con personajes de Nintendo. En tableros. Como si fueran juegos de mesa. Y vas pasando por un montón de minijuegos. Se puede jugar hasta 4. Y son muy muy divertidos. Muy mala leche. Muy para enojarte. Con todo el mundo. Cagarte de risa se llama. Cagarte de risa sí. Y yo una vuelta me enojé mal. Casi la agarro a piñas a un amigo por un Mario Kart. Y es en serio. ¿Por qué afro llegas a usted a ese lugar? Es un Mario Kart y es... Es un Mario Kart. No boludo. Pero me dio... No es un Mario Fighting. Me dio bronca. Me dio bronca. Porque pasa que... El chabón no había ganado ningún minijuego. No sé qué merecía. No sé qué. Y al final no solo gana por la trampa del Mario Party. No. Porque él se invirtió y vos no. Por eso. Al que iba último. Claro. Y el chabón no solo gana. Sino que después cuando... Después de ganar no se empezó a sobrar. Y no se empezó a sobrar. Yo siento que se empezó a sobrar. Hay cosas que venían de antes. ¿Cuándo fue esto? Hace 3 meses. No, no. Fasó un par de años. Pero no fue hace tanto. Menos de 10 años, suponele. No, sí. Yo ya estaba enojado porque había perdido. Y él cuando nos empezó a sobrar. Ahí... RIP. Viendo el catálogo de Nintendo 64. Veo que hay 3 Mario Parties. ¿Podemos recomendar alguno en particular? ¿Hay uno que es mejor? ¿El 3? ¿Por las dudas? ¿Porque es más nuevo? Puede ser. La verdad es que no. Yo... Estoy muy seguro. Creo que el 1 es el peor. De los de Nintendo 64. Ok. Entonces me la juro que el 3 es el mejor. La verdad voy a decir. Pero no me acuerdo si el 3 era mejor que el 2. O sea... Prueben cualquiera de los dos. Ok. Que el 1 son mejor seguro. Porque el 1 no tenía tantas cantidades de minijuegos. Ni... Es como que tenía menos cantidad de cosas. Claro. Está bien. Pero no me acuerdo cuál es el 2 o el 3. Después hablé... Nombramos antes. Smash. Che. ¿Por qué a todos les gusta el Smash? ¿Por qué? Y jugar el de Mario... El de 64. Que la verdad que está muy bien. Me pesa la comunidad densa del Melee. Que dicen que es el mejor. Sí. Pero... Y pasa que el... Ahí arrancó la movida fighting, fighting en realidad con Melee. El 1 es el más... Es mucho más arcadoso. Mucho menos complejo. Pero es muy divertido de jugar. Como party game... Claro. No por eso no deja de ser un Smash. Por algo... Yo siempre quise jugar Smash. Desde Nintendo 64 no pude. Cuando pude jugar un Smash propio. Porque ya había emulado. Pero cuando dije. Che. Voy a jugar Smash. Y empecé a jugar Ultimate. Y arranca con el ruster de personajes. La base. Los personajes son los mismos que en el 64. Decís. Qué bien esto. Qué buenas decisiones. Porque Ultimate arranca así. Y es muy lindo cuando pasa eso. El rey de los coach co-op también en los 90. Y que era el que había nombrado antes. Era el GoldenEye. GoldenEye. Nunca lo jugué. La verdad. Pero qué onda. Porque sé que el mundo lo ama. Es de Rare. Es un FPS de James Bond. Sí. Es un FPS de Rare. Algún día voy a traer una sección. Voy a hablar de GoldenEye. Les voy a explicar. Es todo bien largo y complejo. Por qué es tan importante en la historia de los videojuegos. Me gusta. Pero a grandes rasgos es como... No existirían los FPS modernos sin GoldenEye. Ok. Como así. Es un juego que cambió muchísimas cosas. No de los FPS solo en consola. Sino en general. Es como un eslabón en la evolución de los FPS. Es muy grande. Y era un juego que particularmente entre todas las cosas buenas que tenía. Tenía un modo deathmatch con muchos modos. O sea, multiplayer. Hasta cuatro jugadores en pantalla partida. En la misma consola. Que era re divertido. Bien. Pero mal. Tengo entendido que hoy hay unos tuning que te podés bajar para que ande un poquito más rápido. Puedas jugar con mouse. Hay un set de tunings. Me imagino que googleable. Que le haces al GoldenEye y salís andando hoy. Y te cagas de risa. Entiendo que es un juego muy divertido. Eso existe. Los mapas de multiplayer de GoldenEye están re buenos. O sea, es un juego que los mapas estaban re bien pensados para ser cuatro jugadores nomás. Entonces eran como todos. Ninguno era demasiado grande. Todos están como bien armados para que te encuentres relativamente rápido. Tengan como cada uno de sus propios gimmicks. Nada. Estaba muy bueno. Bien. Para jugar. Y sigue siendo divertido porque tiene esta cosa de que el GoldenEye en el multiplayer no hace falta en realidad apuntar con el stick. O sea, apuntar en vertical. Como si querés te moves en el eje X y ya está. Claro. Está ajustado al control que teníamos. Para mí el couch co-op más fuerte de esta generación de Nintendo 64. Es de manera indiscutible el primer Mario Tennis. Opa. También juegazo. Digo, no hay mucho que explicar. Digo, es un juego deportivo fantasioso con los personajes de Mario. Es un cabo de risa para jugar con amigos. No tenés rival, la vas a pasar bien seguro con ese. No tenés que explicar mucho. Tampoco. Porque, ponele que vas a jugar un Mario Kart, un D.D.Con Racing, que son, viste, como juegos de carreras que tampoco tenés que explicar mucho. Pero con este es como mucho más primordial y visceral del juego que lo agarra cualquiera y lo empiezas a jugar de entrada. Uy, ¿qué quiere jugar? Yo estoy viendo. Puedo jugar el nuevo, ¿no? Pero me gusta esto. Así que nada, mi recomendación iría, si nunca jugaste en Mario Tennis y tenés ganas de emular un Nintendo 64, arrancá con este de una. Porque incluso jugando con amigos es muy divertido, pero jugando solo ya es un juego también divertido. Es corto, es rápido, no vas a perder mucho tiempo. Y después ya te empezás a centrar con de todo al resto de los juegos de Nintendo 64. Bien, me gusta, ¿eh? Me gusta porque no lo había pensado. Y nada, es re jugable. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que es multiplayer? El D.D.Con 64, que lo nombro ahí. Que también, si quieres seguir jugando algo medio Mario Kart. Que en algunas cosas es mejor. No sé si es más divertido, pero está muy bueno el D.D.Con 64. Sí, es el Wave Race 64, que se jugó Fogadito Juan. Estaba pensando... Supongo que no lo hayas nombrado. Estaba esperando para usarlo en otra categoría. Está bien. Porque lo que tiene Wave Race 64 es que es muy divertido jugando solo también. Y tiene tanta basura en pantalla ese juego que por ahí es mejor jugarlo solo. Y lo pongo a llegar a mover de categoría, porque no tenía una categoría Racing, pero me parece que hace falta en esta consola. Sí, porque hay un montón. La verdad también tenés el... En esta Nintendo 64 hay un montón de juegos de carreras como muy copados. Muy copados. Bueno, vamos a hacer una categoría Racing, pero todavía no vamos a ir ahí. Pero la dejo acá anotado. Vamos a pasar a una categoría. Podemos oír, si se le ocurre un CouchCop, lo volvemos a traer. Pero necesito anunciar una categoría en este momento, porque vivimos en un espacio lineal de audio, donde no nos podemos mover de un lado a otro. Pero esto más que una categoría es como un cajón que vamos a tener al lado. Que se llama Tenías que estar ahí. Barra, si estás para hacer un esfuerzo. Acá hay un montón de juegos que por ahí no envejecieron tan bien. Que entiendo que fueron bárbaros. Que si estás para hacer un esfuerzo, tal vez la pases bien. O si estás para saldar una deuda de la infancia, Jet for Gemini te estoy mirando a vos. Pero que hoy no sé si envejecieron bien. Tengo el candidato perfecto para eso. ¿Cuál es el candidato perfecto? Y el Star Fox 64. Ahí está. Sí. Sí, sí. Yo te puedo decir también todos los juegos de Star Wars de Nintendo 64. Uy, 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 uy. El Rogue Squadron se la revanca todavía al día de hoy. Y no sé, hace mucho que no lo veo a jugar. El Shadow of the Empire, que es el juego que yo, por la única razón que querían en el Nintendo 64, era por el Shadow of the Empire. Ese te lo acepto. Pero Rogue Squadron al día de hoy se la debe recontrabancar todavía. Y ojalá que sí. Hoy lo cargué. La intro estaba buena, andaba lento. Eso es lo único que les puedo decir. Dame un segundo de por qué Star Fox 64 estuvo bueno pero ya no. O por qué querías tanto jugar Shadow of the Empire. Shadow of the Empire lo quería jugar porque era como el primer juego que yo entendía. Porque no me acuerdo si el Dark Forces había salido antes o no. Seguro que sí. Pero que yo entendía segurísimo como universo extendido de Star Wars. Y fue con Shadow of the Empire. Ahí dije, ah, hay más cosas que pasan después del retorno del Jedi. Entonces dije, acá hay un chabón, se llama Dash Render. A que le pasan un montón de cosas. Aparece Luke Skywalker ahí dando vueltas como personaje secundario. Está el Imperio. Ahí digo, pasan un montón de cosas. Y lo quiero. Y era por eso principalmente. Por el appeal de Star Wars y saber que se estaban generando cosas por fuera de lo que yo conocía del universo de Star Wars. Y después era... Ahí lo estoy viendo si fue en tercera persona. Era exactamente eso. Hasta ahora los juegos que había jugado de Star Wars eran dos simuladores de vuelo. Había jugado los Tie Fighters. Había jugado los X-Wing. Había jugado... Como se llamaban estos que eran con muchas cinemáticas. Fuck, no me acuerdo. Pero era para PC. Que es como el primer juego que son... Que no es un juego de... De simulador de batallas especiales. Sino que es una serie de Quick Time Events en FMV. No, ni idea. No se parece. Y es todo... Todo este... No lo ubico. Es todo en FMV. Es todo actuado. Es de Star Wars. El primer Jedi Knight tenía todas las cinemáticas en FMV. Sí, el Dark Forces 2. Era ese. Sí. Jedi Rhapsody. O sea, después no era Quick. Ya me va a salir el nombre de ese juego. Puta madre. ¿Jay Rhapsody? No, no. No, por ahí eso es una falopa de YouTube me parece. Rebel Assault. Rebel Assault. Gracias, Uli. El Rebel Assault era ese. El Rebel Assault era básicamente toda una historia. Una película en paralelo. De pilotos de Star Wars de la rebelión. Y eran Quick Time Events. Era como... Va a aparecer un coso que se cae acá. Y va a aparecer un TIE Fighter acá. Y mover el joystick. Porque en esta época se jugaba un joystick de PC. Tipo simulador. Y la mandaba para izquierda, derecha. Y disparaba. Hacía esto, hacía lo otro. Era muy básico. Pero era como espectacularmente cinemático. Pero tiene partecitas de nave. Manejas comillas. Manejas, entre comillas. Desde izquierda, derecha, arriba y abajo. Es como... Sí. Es muy on rails. Es on rails, pero lo que estoy viendo es que pasas volando al lado de una nave gigante. Y me imagino que en ese momento flasheabas. Flasheabas un montón, Uli. Flasheabas un montón. Entonces, cuando vos ves que aparece un juego como el Shadows of the Empire. Donde manejas al chaboncito directamente y no es que te van guiando. O es una película y todo eso. Y decís, ah, bueno, es como... Me están abriendo el mundo de Star Wars para que explore. Entonces, por eso yo quería jugar Shadows of the Empire. Porque creo... Envejeció muy mal porque vayan a ver gameplay ahora. No, lo estoy pasando mal de ver el gameplay. Estoy viendo a un pibe tratando de subir a unos... Ay, me hace mal verlo. Todo un segmento de plataformas, ese juego, que es como debe ser injugable el día de hoy. Sí, sí. Es inmirable el video de alguien hacerlo bien. Y el... Sí, igual toda esta estética de primeras cinemáticas... Primeras cosas 3D y cinemáticas de los bien del año 94, 95 de PC. A mí me genera mucha nostalgia. Porque me hace acordar a las revistas con CDD. La estética es difícil, pero es una cuestión estética. Y la podés llegar a pasar. Hay una cosa de gameplay, de cómo se mueve el personaje. Y de las cosas que le hacen hacer, que el juego lo hace hacer. Como hay un momento donde tiene que subir por una plataforma que está espiralada alrededor de un círculo grande, digamos. Y es bastante grande. Pero lo está haciendo con un cuidado y un miedo para no caerse que me hace mal. Entonces, Star Wars Shadow of the Empire no ha envejecido bien. No ha envejecido bien. O sea, vas a tener que hacer un esfuerzo. Si te gusta Star Wars, ahí vas a tener que hacer el esfuerzo. Puntualmente. Yo realmente no sé si... O sea, no lo vuelvo a jugar hace poco. Así que no sé qué tanto envejeció mal o no. Pero bueno, si quieres meter acá el Jet for Gemini... Yo traté de jugarlo hace poco y no me resultó bien. No sé si es culpa mía del todo. Tal vez no le dediqué tanto tiempo. No sé, no lo volví a jugar. Pero me parece que está por acá. Pero para mí era un juegazo. Para mí era un juegazo. O sea, yo estaría en la categoría directamente todo lo que hizo Rare. Fin. Todo. Todo lo que hizo Rare en esta época, que es la edad dorada de Rare, es todo excelente. Sabés que tengo una base de datos en este momento. Porque hice la tarea. Sí, algunas cosas envejecieron mejor, otras peor. Pero todo vale la pena jugar todo lo que hizo Rare. Hay ocho juegos de Rare que están en la base de datos. Que no son los que ya pusimos en CouchCop. Tenías que estar ahí. Tenemos Killer Instinct Gold. Juego de pelea. ¿Estaba bueno? Sí. Sí, sí. El Killer Instinct es como... O sea, es como el hermano... Es como el primo o segundo de Mortal Kombat. Y además, lo que tenía... Killer Instinct cuando salió, utilizaba estas computadoras de Silicon Graphics para arcade. Y se veía que era la cosa más impresionante que viste en tu vida. Eran sprites, ¿no? Sí, pero la versión de arcade eran unos sprites gigantes. Claro. Impresionantes. Entonces, cuando salió la de Super Nintendo, que era la primera adaptación que hubo, no era tan zarpada. Era como, eh, bueno, se nota que como un bajón de calidad. Son unos sprites más chiquitos, claro. Claro. Y después salió esta, la Gold, que es la de 64, que casi, casi que se acercaba a la de la arcade. Y hoy en día esto, por ahí lo ves y no es tan impresionante, pero en su momento era como unos gráficos de... nunca viste. Una velocidad, tipo, todo junto. Y se deja jugar al Killer Instinct. Para jugar así, de a dos y cagarte de risa... Lo tiró en Couch Cop. Sí, 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 es divertido el Killer Instinct para jugar. Bien. O sea, no busques una experiencia de fighting compleja, ¿no? Pero para boludear, garpa mucho. Después. Creo que hay una categoría, tenemos que pasar de categoría. Igual recuerden que si un juego no envejeció bien o había que hacer un esfuerzo, la categoría del cajón está ahí para rebolearlo. Pero hay una categoría que me parece que prima en esta consola, que es importante para traer unos títulos en este momento, que se llama Los plataformeros que te perdiste por tener una Play. Sí. Porque yo tuve una Play y jugué muchísimo Croc 2 con ganas de que sea un juego de Nintendo 64. ¿Entendés? Con ganas de que sea de esos mundos gigantes que recorrer. Y no había tantos. No estaban tan buenos. Hay algunos que sí, todo bien. Un saludo al Apescape. Pero estaban todos en Nintendo esos. Estaban todos en Nintendo. Y ahí vamos a tener. Los Collectatons. Claro. Vamos a poner primero un Mario 64, me parece, para abrir la categoría. Porque ponerlo en cualquier puesto que no sea el primero sería un poco difícil. Y sí, la verdad que Super Mario 64 es un juego que a día de hoy sigue siendo excelente. O sea, vos te pones a jugar Super Mario 64 y se sigue jugando bien, se sigue controlando bien. Es divertido. Los niveles están buenísimos. Está todo bien en ese juego. Acá es donde cuando con Turok 2 veíamos, che, creo que el 3D va a ser así y no lo fue. Acá es donde Nintendo dijo, me parece que los juegos en 3D se tienen que manejar de esta manera. Y no le erró. Para nada. Porque hoy cualquier juego en 3D se tiene que manejar, sobre todo si querés plataformear. ¿Qué más? Cuando googleé Rare me aparecieron los Banjo-Kazooie. Sí. Sí, 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 sí. Obviamente los dos Banjo-Kazooie. ¿Los dos? ¿Ponemos los dos? ¿Los dos? Sí, 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 los dos. Los dos. No veo que haya un hueco ahí para... Está bien. Voy a poner los dos. No, 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 no. Los dos Banjo-Kazooie. Las ganas que yo tenía. Que son también. Banjo-Kazooie. Sí. Siguen siendo re divertidos, siguen estando buenísimos. Son también colectatons. Es un plataformero 3D donde vos manejas a dos personajes, uno pegado a la espalda del otro. Sí, sí, sí. Básicamente es un oso que tiene atrás un pájaro y tienen distintas habilidades como que se van integrando los dos porque, por ejemplo, al tener a Kazooie, que es el pájaro, el pájaro puede hacer como un doble salto aleteando, te puede poner a Banjo en su espalda y correr súper rápido, que te sirve como para atravesar zonas, por ejemplo, inclinadas, que Banjo no puede subir porque se resbala. Ok. Entonces, te pueden transformarse en Kazooie, corres, tienen mecánicas donde te vas transformando en distintas cosas, niveles gigantes, con mucha complejidad, nada, está muy divertido, mucha personalidad, están buenísimos. Bien, esos niveles gigantes eran lo que no pasaba del otro lado, que decías, che, yo vi unos mundos lindos. Sí, y la continuación de todo esto, la culminación de todo esto es el Conquer Bad for Day, también de RAR. ¿Este estaba bueno? Buenísimo. Porque lo traté de jugar hace poco y me perdí. ¿Y qué? No, no, no me hallé con el juego, no avancé mucho, cargó mal unas rejas, me ofendí con el emulador. Ah, sí. El Conquer Bad for Day también, gameplay muy similar al Banjo, también plataformero 3D, mundos gigantes, muchas sidequests y cosas para buscar y hacer en el camino. Pero lo que tenía en su momento de loco era que era un juego como rated, no sé si era rated R, pero como tiene un estilo de humor muy adulto. Era un personaje que mea, por ejemplo, y toma birra. Sí, sí. Sí, hoy en día por ahí es medio tonto, ¿no? No, bueno, pero digo, es un personaje que mea y toma birra, no todos los personajes de los videojuegos hacen esto. Sí, de hecho el juego arranca en el que Conquer se levanta con resaca y no se acuerda de qué pasó el día anterior y es medio qué pasó ayer, ¿viste? Como que esa noche que perdió, tipo si fue toda la mierda y es como que el juego arranca ahí, tenés que ir reconstruyendo. Después, cuando googleé RAR en la base de datos de Nintendo 64. Me aparece el Donkey Kong 64. De este juego me dicen que sí, me dicen que no también. ¿Qué hacemos? Y es difícil. No es tan bueno como todos los otros, está bien. Pasa que acá es cuando ya los colectatones se fueron medio al carajo. ¿Se acabaron las ideas? No, se pasaron de la raya. Es como que acá ya tenías una cantidad de cosas para agarrar y buscar que era imposible. Es como ya te hinchaba mucho los huevos. En esta época también hubo como una especie de títulos medio bisagra que estaban en el medio entre lo que puede ser un Banjo-Kazooie con lo que era un Donkey Kong Country. Hay juegos que estaban en el medio en este mundo del 2.5D con ciertos cambios de perspectivas. Entre ellos está el, busquen algún video, del juego de Tarzan de Nintendo 64. Porque tiene una lógica de un Donkey Kong Country, pero con plataformas, parallaxes y personajes en 3D. Y hay un montón de juegos dentro de la Nintendo 64 que usan esta lógica. Hay uno muy bueno de Treasure que se llama Mischief Makers. Que es un juego que tiene todas sus plataformas, todos sus sprites de personajes, todos hechos en 3D, con laburo de cámaras y todo eso, pero se controla como un plataformero 2D. Entonces, por ejemplo, de repente la cámara gira a 45 grados para algún tipo de plataformas. Hacen ese tipo de juego de cámaras. Hay otro que es el Goemon Great Adventure, si no me acuerdo, pero yo en esa época me gustaban siempre más este estilo de juegos, los que eran como 2.5D, más que lo que eran como con cámaras 3D tipo Mario 64, Panjo-Kazooie, Donkey Kong 64, porque era como un territorio más familiar. Sentía que el plataformeo de los que eran 100% 3D y con movimientos de cámara que manejabas a voz no eran tan precisos, entonces los sentía como injustos y esto a mí me daba como lo que yo buscaba cuando estaba buscando plataformeros, que eran como la cámara ahí al frente mirando el personaje al costado y ese tipo de desafíos, ese tipo de diseño de niveles. Después te vas almigando con la idea de la cámara en 3D a 360 y la manejas vos, a mí lo vas jugando, pero al principio... Acá todavía no había dos sticks como para manejar la cámara a voz también. Claro, por eso. Entonces, lo bueno de esto es como que sentías que el desafío era justo porque estabas viendo absolutamente... y tenías total control de lo que estaba pasando en el escenario porque podías ver lo que estaba pasando. Cuando jugabas como en Mario Tartu y no te pasaba eso. Sí. Estuviendo imágenes del Tarzan, que es como el de Play 1, por ahí lo jugaron en Play 1. Creo que es el mismo. Sí. Se ve mucho más lindo de lo que yo me acordaba. Se ve muy bien este juego. Y estaba bueno. Voy recordando escenas y digo, che, este juego estaba bueno. Sí, estaba bueno. Busquen Mischief Makers. Es que Mischief Makers es como una cosa de locos. Es un juegazo. Y creo que había un Kirby 64 también, como que podría entrar dentro de esta lógica. Pero la verdad que no me acuerdo mucho de ese Kirby. Sí. Hay un Kirby, no sé si está bueno. El Yoshi Story también. Mischief Makers. A ver este juego. Sí. El Yoshi Story también tenía esa lógica 2.5D. Bueno, el Kirby 64 también. ¿Cómo era esta? ¿Qué categoría era esta, Uli? O ya estábamos tirando. Estamos en Plataformeros que te perdiste por tener una Play. El Mischief Makers. Yo ya lo googleé en un episodio del Cerebro de la Bestia. Con lo cual, ¿hiciste una cartuchera de esto? Sí, hice una cartuchera de eso. Ahí está. Bueno, la pueden buscar y también pueden dejar abajo. Che, escuchen el episodio 121 con el número correcto para toda la gente que lo quiera buscar. Sí. Acá este no entraría en el... Si tuviste Play porque está en Play también. Pero estaba muy bueno si nunca lo jugaron. El Rayman 2. Y la versión de Nintendo 64 es mucho mejor que la de la. El Rayman 2 era de esos juegos que jugabas en la Play diciendo Uy, esto es un poquito de lo que tienen del otro lado. Así que... Sí, sí, sí. Pero la versión de Nintendo 64 se ve muchísimo mejor. Y porque pasaba eso. Los mundos un poco estaban mejor desarrollados. Porque la potencia era distinta. No sé si era mejor pero era distinta. Sí, sí, obvio. El... A ver, estoy seguro que después voy a decir... Oh, me olvidé. Lo sumamos. Pero me parece que mientras vamos a ir pasando a FPS que sí. Porque supongo que hay FPS que no. Que tenías que hacer un esfuerzo. Que eran difíciles. Pero los que sí. Hay FPS que estaban buenos acá. Bueno, ya nombramos GoldenEye. GoldenEye, sí. Pero que... Perfect Dark tendrías que sumar acá. Perfect Dark. Sí. Fue como una continuación del GoldenEye pero que no. ¿No? Pasó algo así. Sí, también es de RAR. Y lo que tenía Perfect Dark en su momento era como una mejora de todo el gameplay de GoldenEye. Pero incorporaba como muchas mecánicas y elementos de interacción con el entorno que GoldenEye no tenía. Por ejemplo, tenías un sistema de iluminación dinámica tipo en tiempo real que por el momento era como muy zarpada. Y podías hacer algo que en el 99 cuando salió te volaba la cabeza que era dispararle a una lámpara. Que la lámpara se rompa. Que esa habitación quede oscura. Y entonces esconderte ahí que no te vean, por ejemplo. Es bastante. Que... Claro, que en el 99 era como... ¡Oh, el futuro! Está bien. Me gusta. Y estaba muy bueno el Perfect Dark. Con una protagonista muy copada. De un mundo interesante. Un juego muy lindo. Yo más allá de los Turok no me acuerdo de demasiados FPS de Nintendo 64. Sé que estaban los Quake. Sé que estaban este... El Doom. El Doom, pero la verdad que no me acuerdo mucho. Lo que sí, y por ahí este es polémico, búsquenlo. Hay un juego, que yo lo voy a decir que es un FPS. Pero no necesariamente eras un chabón con una persona, con una persona, con un chumbo. Sino que eras una navecita. Con una vista en primera persona. ¿No? Donde no veías absolutamente nada, como del HUD de la nave. Pero es muy parecido a juegos de PC que yo jugué durante mucho tiempo. Que es de la serie de los Decent. ¿No? Que son como estos juegos de naves que son contenidos como en mapas. ¿No? Mapas cerrados. Y son first person shooters en realidad. Porque vas cambiando de armas como en un first person shooter. Y el combate es como un... Es un Doom. Pero si Doom fueras una nave. En realidad. Claro. ¿Cómo se llama? Y había un juego que se llamaba Forsaken. Para Nintendo 64. Que tenía más o menos esa lógica. ¿No? Donde te podías mover como si fueras una nave. Yo no sé si son los mismos desarrolladores. Creo que no. Pero tenía como esa cosa. Y es un first person shooter. Cuando lo vean es una mire. Y tenés que dispararle a bichos en un mapa. Sí. ¿Qué sé yo? Me gustaba. Es de Iguana UK. Son los que hicieron esto. Que además hicieron... ¿Qué te iba a decir? Si Iguana UK es Iguana Entertainment. Son los de el NBA Jam. Y varios juegos más. Que yo hablé de ellos. Y que después terminaron siendo Retro Studios. Ahí va. O sea. No sé si Iguana UK es parte de Iguana Entertainment. Hay un Iguana Entertainment. Iguana West. Iguana UK. Así que me imagino que sí. Para este ámbito vamos a decir que sí. Pero en público no digan que son lo mismo. Porque por ahí está mal. Si no, no repitan esto. Pero entre nosotros son lo mismo. Sí. Hago una trampa igual que Juan. Y no es un FPS. Pero es un shooter. Y es el Sin and Punishment. ¿Cuál es el Sin and Punishment? Que... Sin and Punishment. Sí. Es un shooter on rails. Es un juego de Treasure. También ya que lo habías nombrado. Que... Que lo que tiene es que en vez de ser una nave. Lo que va moviéndose en rieles. Como en cualquier juego de shooters o rieles. Acá es un personaje. Que va a ir corriendo hacia adelante. Ah, pero se mueve para los costados. Es un poquito más Wild Guns. Claro. Vos lo que podés hacer es controlar a tu personaje en el eje. O sea, podés controlar al personaje. Mientras avanza todo. Es más un ser person shooter esto. Es como un Panzer Drawn. Claro. Más o menos. Pero sobre rieles. Pero se esconde el personaje en lugares. Lo moves vos. Lo moves vos. Claro. Lo moves vos. Vos tenés que mover al mismo tiempo la mira y al personaje. Y está bueno este juego. Porque parece bastante interesante. Por más que tal vez sea un poco legal. Este juego se va a la mierda, boludo. No. Este juego se va al carajo. Porque... Era Treasure en su mejor momento. Tiene un nivel de falopa y de over the top. ¿Viste? De acción así over the top. Que es muy, muy tremendo. Bien. Está bien. Y es recortito este juego. Dura dos horas. Vale la pena mucho. Vale la pena. Me parecería jugable hoy. Me imagino que tendría que hacer un esfuerzo. Algo que pasa con Nintendo 64 también. Es que por ahí tenés que configurar el joystick para cada juego. Por ahí decís. Che, este juego. Y mejor si este botón estaba acá. Hacelo. Yo no le cuento a nadie. Hacelo. Si te permite poder jugar el juego mejor hoy. Hacelo. Después tenía una categoría. Que se llama Pokémon Snap. Que era básicamente juego en Pokémon Snap. Porque no es parecido a nada. Pero hablábamos de Pokémon Snap un rato antes. Entonces la voy a renombrar a Racing. Que entiendo que hay bastantes juegos de carreras. Como el WebRate 64. Que lo voy a traer para este lado por pedido de Juan. Así es. Así que vas a renombrarla a Pokémon. No. Porque... A ver. Hacemos este paréntesis, Zafra. Abriste un paréntesis. Lo hacemos. ¿Qué tenemos de Pokémon acá? Tenemos Pokémon Stadium. Claro. Sí. Los dos Pokémon Stadium. Que estaban buenos. ¿Qué? Si vivías en la fantasía donde tenías un Game Boy. Tenías... Lo ponías en tu joystick de Nintendo 24 con un adaptador logo. No sé cómo mierda hacían. Y usabas tus mismos Pokémon. No, igual... Para jugar en 3D. Sí, pero no necesitabas tener todo. Podías jugarlo igual sin todo eso. Pero si jugabas sin todo eso. ¿No era medio choto? No, claro. Lo único que tenías eran peleas de Pokémon. Con 6 Pokémon. Que lo que tenía... Claro. Que era un sistema de pelea distinto. No era el mismo sistema de pelea de los juegos de Game Boy. Era distinto. Era un poco más... Más simplificado. Y... O sea que es peor. Pero la gracia... Estás diciendo que es peor el sistema de pelea. Es peor. Pero por eso digo... Lo que... El factor de tenías que estar ahí... Es que... La locura de su momento era... Mirá los Pokémon en 3D. Mirá cómo se mueven. Mirá las animaciones que tienen. Que de hecho... Son... Bastante mejores las animaciones. Y más personalizadas. Sí, boludo. Son mejores las animaciones de Pokémon Stadium. Que la de los Pokémon. Son mejores. Son mejores. Pero porque son 6 Pokémon. Eso pasa. No, no son 6 Pokémon. Bueno, 15. No estoy googleando cuántos son. Ahí yo te busco ahora. Googleame cuántos son. La categoría se va a llamar Racing. Porque Pokémon me parece que es Pokémon Snap. Y por ahí un Stadium. Si estás muy en esa. Pero me parece que... 251 Pokémon en Pokémon Stadium 2, boludo. ¿Cómo? ¿Y de dónde salieron? Están todos. Están todos. Pokémon Stadium 2. ¿Están en la segunda generación entera? 2. Sí. It features... O sea, sí. Tiene los 251 Pokémon de la primera y la segunda generación de las rankings. Bueno. Si estás muy en esa. Es una categoría nueva. Si estás muy en esa. Tenés Pokémon Stadium 2. Te recomiendo que tiene más juegos. Más personajes. Y vemos. Pero vamos con juegos de carreras. Juegos de carreras de Nintendo 64. 64. Sí. Perfecto. Wave Race 64. Obligado. Primerísimo. Obligado. Juan lo ama. Si lo estuvo en la espalda. ¿Qué más? Ahí ya tenés los Cruising USA y Cruising the World. Están en Nintendo 64. Así que también como... Jugué un poquito. Experiencia arcade hermosa. Diríamos que Cruising World es mejor porque es más nuevo. Tenemos un favorito más. A mí me gusta el USA pero porque me parecía más contenido. El World es como re falopa ya. Viste pasa de todo. Y después hay un Cruising exótica que ya no es de Midway y no me animaría a nombrarlo. Está muy bien. No lo nombras entonces. No. Cruising USA. El F-0X tenés. F-0X. Esto es si te quedaste con ganas de F-0 y el de Super Nintendo no te llenaba realmente. Ahí también... Si un juego que va con una velocidad incontrolable. Este por ahí es un poco tramposo pero el 1080 Snowboarding es de carreras pero de snowboards. ¿Es de carreras o de pruebas? Sí. No, no, no. Es de carreras. Tenés carreras contra otros snowboarders en descensos. Bien. El Excite By 64 estaba bueno. Estaba bueno. Me acuerdo, me acuerdo de este juego. No está bueno. Pero me parece que es para preguntárselo. Está bien. Me parece que es para preguntárselo. Seguramente sí. Excite By 64. Porque me acuerdo que lo único que me acuerdo de este juego era que había un truco para jugar el original. Y si querés jugar el original es porque algo estás extrañando, porque algo falta. Metelo en la categoría de si estás muy en una. Si estás muy en una. Porque lo que siento es que no está mal este juego. Lo estoy viendo ahora. Es un juego de motos. Sí. El Excite By 64. Sí, pero hacías trucos. Tipo, está bueno. Sí, estás muy en una. Está muy bien. Excite By 64. Bueno, Mario Kart y D. Con Racing los pusiste. Son compartibles, claro. Están en ambas categorías porque los podés jugar solo y están buenos. ¿No? Podés jugar Mario Kart y está bueno. El Star Wars Podrazer estaba para Nintendo 64, chicos. Y estaba buenísimo. Si están haciendo una remake este año es porque estaba bueno. Me parece. Sí, sí, estaba buenísimo. Y hay uno que estoy tratando de googlearlo, no me acuerdo el nombre, pero estaba buenísimo. Porque era medio cartoon, pero futurista y manejabas como un Kaijax del futuro, pero no me acuerdo el nombre de ese juego. Y tenía unas pistas. No había dinosaurios. Tenías una pista, pistas como todas medias, como que podrían haber pertenecido a un Mario Kart falopa, me acuerdo. Pero manejabas autos futuristas, pero estaban muy bien las pistas, estaba muy bien el 3D de este juego. Para la época. Y estaba muy bueno el driving de este juego. Para un juego, imagínense, arcadoso de racing. Claro. Estoy tratando de encontrar, si yo estoy tratando de buscar Razer 64, es mi búsqueda para encontrar. Yo tengo una base de datos con todos los juegos de Nintendo 64. The Racing, y no, son un montón. Son un montón. San Francisco Rush Extreme Racing, ¿puede ser? No. Multi Racing Championship, Aero Gauge. No, no era tan difícil. No, hay mucho. El Snowboard Kids está bueno también de Nintendo 64. Snowboard Kids. Que era también el Snowboard Kids, que era como una especie de Mario Kart, pero de Snowboard, eras unos pibitos que bajaban por la montaña haciendo Snowboard. Ponemos el 1 o el 2. Pero dirías ítems y te podías tirar. Hay 2, no sabía. Hay 2. No sabía que había 2. Ponemos el 1 por miedo a que no sea en juicio, porque el 2 no está tan bueno. Sí, sí, sí. En mi búsqueda encontré el Ridge Razer 64, que pinta bastante bueno. No me acordaba de que Ridge Razer había salido para Nintendo 64 directamente. Yo lo que estoy viendo es que están los Vigilante 8, que no sé en qué categoría van. Y no sé si este podcast está a favor o en contra. Tampoco. Supongo que Vigilante 8 en Nintendo 64 era como el equivalente de, bueno, juega el croc en PlayStation porque no tengo Mario 64 y esto era juego Vigilante 8 porque no tengo Twisted Metal. Pero hay gente que en PlayStation jugaba Vigilante 8 aunque tenía Twisted Metal. Pero no voy a poner un juego que estamos tan indecisos y que es tan meh. Busquen, busquen Stunt Razer 64. Ese es el que decía yo. A ver, Stunt, Razer. Ah, el Stunt Razer FX es el juego en 3D, el otro juego en 3D de Nintendo, de Super Nintendo. Está en Nintendo Switch Online que usa una pantalla más chiquitita para poder correr. No sabía que tenía una versión de Nintendo 64. Se ve bien, se ve bien, se ve lindo. ¿Disparan los autos? Creo que no disparaban. Ok. Confuso. No sé qué pensar este juego, pero si me decís que es divertido te creo. Parecía divertido en la época. Ok. Lo ponemos con un signo de pregunta y ustedes lo piensan en sus casas. Nos dicen en los comentarios si está buenísimo o no. Como también nos pueden decir cualquiera es juego que no estamos diciendo, ¿no? Pero a ver, dejamos el Stunt Razer ahí por las dudas con un signo de pregunta. Y tenemos... Quedan dos categorías nada más. Que vemos si las unimos o no. Tenemos RPGs. ¿Tenemos RPGs acá que están buenos? Y acá hay poco porque tenés el Paper Mario. Paper Mario. Tenés el Paper Mario que ya hablaste. Tenés el Ogre Battle 64. Yo había hablado de Ogre Battle cuando hablé de Super Nintendo. ¿Y el 64 es mejor o peor? No sé si ni es mejor ni peor. No, no me sirve esa respuesta. ¿Lo pongo o no? Sí, ponelo. Está bueno. Está bueno porque aparte sigue siendo... Hay pocos. Sigue siendo algo súper original. Lo ponemos porque hay pocos. Eso está pasando. Sí, y porque sigue siendo algo súper original el cómo se juega el Ogre Battle. No se juega como ningún otro RPG. Ok. Si querés considerarlo RPG tenés el Harvest Moon. Si lo querés considerarlo RPG. O hubiera gente que lo consideraba. En mi base de datos está como RPG. Lo pongo porque estamos en una época muy Animal Crossing. Entonces si estás en esa. Si tus amigos están jugando Animal Crossing. Puedes jugar Harvest Moon 64. Está bueno. ¿Qué es este? Yo estoy googleando porque realmente no sé. Y hay dos juegos que aparecen como RPG en 64 pero que no conozco. Uno es el Aiding Chronicles The First Smash. Que no sé qué es. Lo voy a googlear en este momento. No, esto se ve horrible. Hay un... No hay chance que esto sea bueno. Hay un juego que es como... Es un mix entre juego de acción. Que esto lo leí en un... No me acuerdo si era un especial de Kotaku. De esos que hacen como cosas retro. Que es un mix entre juego de acción con elementos de RPG. No me acuerdo el nombre. Pero se ve como si estuvieras viendo... Un Tomb Raider. O como si estuvieras viendo un Resident Evil. Sí. Y tenés este... Todo un condimento de... Este... Gestión de personaje como un RPG. Pero no me acuerdo el nombre. Pues... Hay uno que estoy viendo que se llama Hybrid Heaven. Que es de Konami. Medio cyberpunk. Que parece medio como... Sí. Es exactamente eso. Parece... Hybrid Heaven. Este juego no lo conocía. Este parece interesante. Mínimo. En las capturas que estoy viendo. Hybrid Heaven Nintendo 64. Y la carátula está buena. Es como si nos vamos a guiar por la carátula. No, bueno. Es lo que sabemos. Lo que tenía... Lo que me acuerdo de haber leído este juego. Que tenías combate por turnos. A lo para Saitiv. Una cosa así. Pero nada. Yo probé este juego. No me acuerdo tanto. Estoy viendo un video del combate. Y de golpe es un box. Pero tenés como unas pausas. Claro. Sí. Pero se mueve el personaje. O sea, vos movés el personaje. Como el Parasitee. Claro. Igual la habilidad es dependida de cada uno. Los personajes tenían habilidades distintas. Algunos tenían como habilidades de pelea física. Otros de disparos. Otros tenían movimientos así como de lucha libre. Cosas por el estilo. Yo estoy viendo uno que es medio lucha libre. Medio box. No. Estoy viendo dos peleas. Odio cómo se mueve. Entiendo la idea. Puede estar bueno por ahí con armas. Pero estoy viendo... No sé. Si estás muy en una. Lo piensan. Y brindan. Está bien. Está bien. Buena. Buena categoría. Sí. Porque hay. Hay. De golpe es una consola que hay. Entonces están ahí. Sí, sí. Pero bueno. RPGs no era el fuerte. No era el fuerte. No. Me parece que vamos cerrando con históricos e imprescindibles. Algo gigante que no pusimos. Estamos hablando de... Ocarina del Tiempo. Tal vez. Sí. Sí. Y Mayores Mask. Los dos. Hay que jugar los dos, ¿no? Yo todavía no terminó Ocarina del Tiempo. Sí. Y soy honesto, me está costando un poco. Va, no. No me está costando. Lo dejé y no lo puedo... No junto ganas para retomarlo. Pasa que lo que tiene el Ocarina of Time... O sea, te entiendo porque lo que tiene es que es un juego que te lleva muy poco de la mano. Entonces como que tenés que prestar mucha atención a dónde te dicen que tenés que ir. Es impresionante. Es un mundo que se abre mucho. Muy rápido. Sí. Y no sabés a dónde ir. Pasa eso. Sí. Y si de repente lo abandonaste y no te acordás y volvés es como... Te conviene arrancarlo de vuelta. Eso es lo que pienso. Lo que estoy esperando es una remake. Que me lo deje más a mano un Switch. Que no tenga que emularlo con un Joy. Eso estoy esperando, la verdad. Pero es un juegazo. No hay dudas de que es un juegazo. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Bien. Sin dudas. Y el Mayores Mask también. Mayores Mask también. ¿Qué más? ¿Hay algo que nos esté faltando? Mario 64 ya lo nombramos. Sí. Pasa que creo que ya nombramos... Porque está en las otras categorías. Pasa eso también. Porque estoy viendo la idea ahí rápido. Ay, Yoshi, no sé qué. Todos los fuimos nombrando. Sí, sí, sí. No sé si hay algo que no hayamos nombrado. Así, tipo, muy, muy salvado. Ok. Entonces, voy a agregar un juego. Que es un favorito mío. Que entre nosotros lo juega en PlayStation. Pero este contexto me da la chance de recomendarlo. Que es Mega Man 64. Me parece que es un... Conocido como Mega Man Legends. Del otro lado del charco. Es un Mega Man que me gusta mucho. Y que siento que a veces no tiene el reconocimiento que se merece. Entonces... Sí, está buenísimo. Mega Man 64. Hermoso arte. Se ve más lindo en Nintendo 64 que en PlayStation 1. Porque usa muchos polígonos. Y acá los polígonos están más suavizados. Entonces, se ve muy lindo. Y nada, Mega Man sin casco. Las mejores aventuras de Mega Man son cuando se saca el casco. Cuando lo reconoces un poco más humano. Altamente recomendado. Sumo... ¿Qué más? No entra dentro de ninguna categoría de juegazos. Sí. Pero el Bomberman 64 es muy simpático también. Es como estos platformeros de colectatones. 3D. Estaba bueno. Estaba muy bueno. Bomberman 64. O Juan, hay uno que te falta. Uno que te pega más cerca que querés. Saludar. A este momento estoy tratando de hacer como memoria. Y una googleada furiosa para ver si me olvido de algo. Pero no. La verdad que los resultados de videogames Nintendo 64 en Google. Ya nombramos me parece que todos. En esa lista aparece el Hybrid Heaven. Entonces tal vez sea más importante del crédito que le damos acá. Y habría que probarlo. Mario Golf no nombramos y es muy bueno. Igual que el Mario Tennis. Si estás para un golf. ¿Este es el que tiene elementos de RPG y que es un poco más divertido o no? No. Los de Game Boy son los que tienen cosas de RPG. Ok. ¿Qué hará para otro capítulo? Este es más arcadoso. Pero Mario Golf es un juego de golf para la gente que no le gustan los juegos de golf. Bien. Me gusta esa definición. No, aposta. Vos decís uno que paja en juego de golf. Jugá Mario Golf te vas a divertir. Ok. Es divertido. Bueno, creo que con eso hicimos un repaso. Hay un montón de juegos. Yo acá tengo una lista bastante armada que la voy a pasar. La vamos a dejar en algún lado. Tenemos un panorama de cómo recorrer esta hermosa consola. compleja, difícil, que va a requerir algunos esfuerzos. Pero que nos va a dar joyas. Algunas que se están por estrenar dentro de poco. Como ese Paper Mario que estamos esperando. Ese Pokémon Snap que queremos ver qué pasa. O ese Star Wars Episodio 1 que no sabemos si el port está a la altura o no. Nada más. Bueno, espectacular Uli. Gracias por abrirnos este nuevo umbral del 3D. En este recorrido nintendero que estamos haciendo. Y con esto me parece que es un buen momento para ir cerrando. Ponerle punto final a esta situación. A este episodio 157 del Cerebro de las Bestias. Y todos muchos dirán. Hey Juan, ¿dónde están las noticias nintenderas? Nos estamos reservando para la semana que viene. Para que vengan más jugosas. ¿No? Exactamente. Venimos medio flujo de papel de noticias esta semana. Así que. Está un poco apasionada. Así que. Sí, no se pierda nada. No se pierda nada. Gracias Uli por este momento. ¿A quién le querés dedicar este programa? Gracias a ustedes. Este programa se lo quiero dedicar a todos los que trataron de emular de Intento 64. Y les costó. Porque hay gente que va a decir. Eh, tal emular anda bárbaro. Hace esto, hace un cagón. A todos los que les costó. Los que me entienden en esta lucha de che, no siempre sale bien. A ellos les digo este programa. Muy bien, muy bien. Siéntanse tocaditos por la, este, dedicatoria de Uli. La gran mayoría de todos nosotros. Afro, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, como siempre. Y a todos ustedes, querida audiencia. Las personas que están del otro lado de los auriculares en este momento. Agradecerles una vez más por estar acá. Recuerden que pueden ir a patreon.com barra zona fantasma TV. Y a Mercado Pago para sumarse. Si quieren ser como backers, apoyadores, mercado paggers, patreons de este proyecto. Se lo vamos a agradecer un montón. Pueden seguirnos en arrobalabestiapod en Instagram o Twitter. Son las dos redes sociales que más usamos. La versión audiovisual de este podcast está en youtube.com barra zona fantasma TV. Y en Armada Fantasma van a encontrar el grupo más lindo de gente que se van a encontrar en su vida. Así que Facebook Armada Fantasma. Entran ahí un grupo cerrado de toda la gente que le copa el cerebro a la bestia. Y demás sharebases que están ahí populando la internet. Así que gente, nos vemos en el próximo episodio de... El Cerebro de la Bestia.